¡Suscríbete! ¿Vale? Es una cosa que ya hace Estáis en internet, por cierto, si queréis decir hola ¡Hola, internet! ¿Por qué no me ha gustado acercándote? ¡Golpea, mon! ¡Golpea, mon! ¿Quién dice que me golpea es a mí? Mario, pero bueno, es porque Mario es Mario No pasa nada Es que es el king de Mario No, la verdad es que no Estáis en vuestro sitio, recordatorio de que estamos en internet No digáis ninguna barbaridad ¡Ey! Hola, gente Buenas, están por ahí Sorak Están por ahí Rubén, están por ahí siempre ¿Vale? Así que, ¿qué más necesitamos en la vida? Eso es lo que costará, vamos a poner Que Rubén use esa camisa siempre ¿Qué? Que Rubén use esa camisa siempre Pero es que Rubén, cualquier cosa que se pone Salvo el pelo ese que lleva hoy Bueno, perdona Estoy destructivo No me hagáis caso Perdona, pero con Rubén no te metas Que Rubén está súper bueno ¡Pegamos! ¡Pegamos! ¿Por qué es súper guapo? Ahora se la ha ganado Es que se la ha ganado Igual se lo dijo otra vez Me ha dicho que cierre la puerta Y que deje la otra abierta del todo Porque quería luz Hoy me la está pelando un montón En el stream Y lo de ser profesionales Y eso Pobrecito, que me dio un día Lo único que si veis que mi hijo sale desnudo Por ahí, cerrar los ojos Todos, ¿vale? Todos los del chat también Todo el mundo No Vale Tengo un día Hoy tengo un día Hoy es un día Hoy es un día Bienvenidos al sitio crítico Esto es lo recién de Rufio Y bueno Vamos a hacer el rolazo Hola a todos chicos Estáis muy guapos A pesar de todo lo que puede haber dicho yo antes Os quiero un montón A pesar de lo que puede haber dicho yo mismo también antes Nada, hoy lo voy a hacer muy breve Eh, mañana hay la tangente Creo Igual, sí ¿No, chicos? Hay tangente también Sí, estamos para tangente Es lo que genera dinero a este canal A lo que más os vale Sí, una pasta Estamos Nadando en la votancia Está Nadando en la votancia Está dando pasta uno de nosotros De la tangente Sí Sí Dos esclavos más Yo creo que lo justo sería que Sergio repartiese el dinero de Supercami Entre los participantes de la tangente Porque yo pienso que estamos siendo la clave Sí Hay que haber dicho que sí Ahora sí, Mon, el contrato de la segunda temporada de los Recios Me lo tienes que pasar Quiero un aumento para la segunda temporada Porque la segunda temporada va a tener un argumento y todo Te voy a duplicar el sueldo Te voy a duplicar el sueldo Te voy a triplicar el sueldo Gracias Antonia Isabel Hasta ahora te estás comiendo una mierda Te vas a comer mierda Te voy a duplicar el sueldo Increíble Voy agarrando el manual del DM que hoy lo voy a necesitar para defenderme Mario no lleva camisa de cuadros pero lleva gallumbos de cuadros Mario está en gallumbos Eso está guay Eso está objetivamente guay Y creo que ya estoy Mario es lo tuyo Ok Mientras encuentro mi tablet y por tanto mi ficha de personaje Pues a ver El grupo de los héroes de leyenda que derrotan a Tiamat y gestionan ficus enormes Cogen y acaban de convertirse en héroes de leyenda al derrotar a Tiamat y ocuparse de ficus gigantes Han restaurado el orden en Lirengorn Y Fragua ha aprendido más sobre sí mismo y sobre su pasado Cuestion Mark Y como esto le empieza a afectar El grupo empieza a pensar sobre qué hacer para afrontar la siguiente etapa de su viaje Con la perspectiva de que en un tiempo no muy distante Pero tampoco muy próximo dentro de unos ocho meses y algo Llega, técnicamente llega la noche del ojo El día en que Slark Graciel, esta entidad, quiere entrar en el plano terrenal Y algo Y me ha mandado, espera que me mandan Sí, dice Slark Graciel que sí, que le sigue yendo bien ese día Ah, bien Y por ahora no hay que ver el horario Perdón, es una de las notificaciones de la tablet que nunca he sabido quitar ese sonido Que está con el tono a cero y no sé por qué sigue haciendo el jodido sonido Has probado a darle al botón que los desglosa por multimedia He probado a odiarme a mí mismo muy fuerte y por algún motivo no funciona Perdón Perdona, lo siento Voy a seguir con el resumen En este punto El grupo tiene múltiples opciones Han hablado de ir al Maelstrom Y intentar rescatar a Serisa La princesa de Atromenta Tienen la opción de viajar hacia el taller de Fragua Si encuentran una forma de localizarlo Existen opciones de perseguir alguna de las grietas dimensionales Que parece que se encuentran repartidas por Exandria y otros planos Y que parecen ser clave en el asunto de De la llegada de Joder, lo dirá ahora de Selar Haciel a este mundo Múltiples opciones que se encuentran aquí Así que en ese momento Pues Val Se va a Buscar Un animal de compañía al bosque Mientras el resto Evalúa y decide qué hacer con su vida Y qué hacen como grupo Aquí es todo vuestro Empezamos por Val Si os parece Vika Además tenías una cosa que Que hacer antes de empezar realmente Rubén Sí Viaje al pasado Hace un par de semanas Val le dejó una nota A sus madres Y pues le dije a Marbe si le iba a pasar Pero Para que la lea él solo Pues la leo en streams Y nos entramos todos A mí me parece guay Vale escribió Para Sera y Erila Soy Val Hace mucho que no lo seguís noticias mías Lo siento Estamos metidos en muchas historias Y algunas cuanto menos sepáis mejor Pero tranquilas estoy bien Esta gente me cuida mucho Escuché lo que habéis hecho con la Con la corona y en Anjarel Estuve en ambos sitios en esa fecha Sin todo no haber contestado con vosotras Pero De verdad que son muchas historias Podría describirlas aquí Pero quiero volver a veros Y contaroslas Mientras tenemos alrededor de una guerra Con nuestra gente Estoy deseando que conozcáis en mi grupo Os va a encantar Recibí vuestra carta La leo todos los días Y me ha ayudado mucho a seguir Así que aprovechando que estoy por aquí otra vez Os dejo la respuesta Espero veros pronto Un abrazo Os quiero y os extraño De la estrella a las uvas Mejor leerlo ahora Que justo antes de enfrentarse a ti Bien Llegado a este punto Val tras varias horas de trayecto Por la selva de Riefen De Riefenmiss No De Nairengorn Y avanzar No más selvas No más Riefenmiss No Esto es una selva Sigue siendo una selva Llegado siempre ha sido Un bosque selvático Con Multitud de Raíces Ramas Y este aquí más cálido Y conforme avanzas por el bosque Acabas encontrando el rastro de De unas huellas Que sigues Tras ante ti Un Enorme Enorme Lobo Medirá dos metros Con Lo que parece ser El pelaje Bastante erizado De un tono Mayormente gris Pero como ves que tiene La parte central Más Más clara Y la parte De detrás Va teniendo un gradiente negro Con la punta De alguna de los De los pelos Algunas zonas marrón Naranjado Y te mira con estos Enormes Ojos Amarillos Durante todo este tiempo He ido Casteando el hechizo Son Ocho horas Así que he estado Un rato Concentrado en la En la esfera Y mientras pues iba Repitiendo una Cazuncilla en la cabeza Y cuando Veo al Lobo Me paro Cojo la esfera La pongo en una mano Y voy acercándome Poco a poco Es un muestro agresivo Pero a la vez El encantamiento Parece Empezar a salir Varias hebras De magia De la esfera Que empiezan a remolinarse Alrededor del lobo Que se queda Quieto Casi paralizado Por este hechizo Y empiezan A tocar Y a embuir A este lobo Se calma Y se deja grisiar Hola amigo En ese momento Luego Cambia un poco la mirada Hola Me llamo Val Creo que Vamos a tener Un Un par de historias Que contar juntos Por el video Guía al camino Vente Iba caminando a tu lado Qué chile el lobo Está Están técnicamente encantado Durante los siguientes 30 días Se llama chile Es bastante chile Se llama chile 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 Nabrat Nabrat 2 3 3 En realidad 3 No 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 Veis como al cabo de un rato Val Después de unas horas Val ha vuelto del bosque Con un enorme lobo Que le sigue Necesitas que me demos eso Eso tiene nombre Y todos estos elfos Que no te los comas Vale No como humanos Ni elfos Ni cosas de metal No comes personas Ni metales Eso está muy bien Eso está bien Y es una de las cosas Que más valor en un lodo Ese no me cae bien Joder Ni un minuto le ha costado Los lobos son animales instintivos Y que detectan el carácter De una persona solo con oler Tienes el pelo muy bonito Esa me cae bien Has dicho que tienes un nombre ¿Cuál es tu nombre? Rudolf No No Rudolf No es su nombre No es su nombre Nos negamos Ese no es su nombre No Ese no es su nombre Estamos marcando una línea En el suelo aquí Mario No Si ves Hace una semana Para pensarlo No No Hasta hace literalmente Diez minutos No sabía ni que iba a ser un lobo Vale Te perdí O sea He tenido poco tiempo Dicho esto Se gira ¿No es un nombre aceptable? No A mí Rudy me gusta Rudy Suena mejor Rudy ¿Te ha pedido Fernández? No Joder Ya estoy agrandando este chiquillo Podemos tirar el lobo entero Y buscar otro ¿Podemos tirar el lobo entero y buscar otro? Técnicamente Técnicamente Soy un guargo Ah, bueno, claro Rudy el guargo Mucho gusto Supongo Igualmente Huele a pollo ¿Pollosico comes? Sí Ayer sacaron un venado para el festín Que igual Se mueve y se va acerca hasta donde están las sobras del festín y empieza a comer, rompe algún hueso y mastica un poco Yo creo que con eso se va apañando Tenemos un globo ahora, no es, o sea, no lo tenemos, ¿no? Es como un colega o... Sí, es colega Sí, ¿cómo va eso? ¿Val? Pues está un mes con nosotros y... De prueba Y si no, pues se queda y si no, pues se va Es un becario Es un becario, ¿no? ¡No es! Odio, odio, señor andragón Rudy el guargo becario Un árbol, ¿sabes? Veo un poco tosco lo del árbol ¿De qué? Igual un arbusto El árbol, un poco tosco Ah Ya, no Un arbusto ¿Sabes? No sé Una revadera No, un guargo está bien Ya vamos viendo Lo puedo usar más veces Vale No, no, sí O sea, el perro está guapo Es el nombre Lo único que Trabajaremos Yo creo Estoy abierto a sugerencias Sí, sí, o sea Se puede hacer un workshop Un workshop Después de todo Probablemente no te llame nunca Royce O sea que Vale Me gusta este perro Me cae casi tan bien Como todos los perros Podría hacerle esto A una parada Creo ¿Podrías haberle esto A una parada? Creo que sí No se lo hagas a Uro Es un poco creepy Uf, ya A lo mejor se volvería A lo mejor se volvería útil A lo mejor te puedes callar la boca A lo mejor dejaría de ser Una literal carga A lo mejor puedes Cerrar el pico Gracias Notas el aliento del lobo detrás Nos está molestando el tonto No, ya se ha callado Vale Y sigue comiendo Me cae bien Ey, oigo la música Dios ¿Qué avanza? ¿Estás bien? Atenta No 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 lo agarré No lo agarré Estoy oscilando Entre mi vida Y la partida ahora mismo Volveré No os pregunto Bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué habéis estado hablando Durante las últimas ocho horas En las que no he estado? Royce y yo Vamos a quedarnos aquí unos días Creo que Serena Quería ir a A Emo Sí Y encargarse Del barco De la titulación Y Deberíamos Investigar un poco Sobre Las movidas Oh Dios Lo que nos ha contado Leander Del barco Sobre Lo que sabemos De Del plano Este Donde Donde se mete El maestro ¿No? El maestro Es otra cosa ¿Entonces de qué estás hablando? Emo Sí El barco De Vale El barco De Rusan Gracias Si os encontráis En problemas Si tenéis algún Enfrentamiento Que no esperabais Enviame un mensaje Y Llegaremos ahí Enseguida Puedo ir directamente ¿Cómo funcionaba TeraVistivo? Hay que vincularlo A dos personas Y Se puede Hay comunicación Entre esas dos personas También Lo puedes invocar Tú Y lo puedes Vincular Conmigo O con Royce En vez de Con Random Igual mejor Conmigo Porque Royce Lo tiene todo Cubierto Y yo me puedo Quitar Me da ayuda Nantes Crying Total Sobre eso En realidad Tendría Que hablar Con Val 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 ¿Puedes Dedicarme Una hora U ocho En tu Armario? Eh Si Claro Me gustaría Trabajar Unos Diseños Para una cosa Vale Pues Eso Lo de Travis Pues Creo que Todavía tengo Tengo uno Y Rami Tiene el otro Así que Te podría Dejar Este a ti Y cuando Le dé el encuentro A la tripulación Pedirle que me lo devuelva Y así Tiene yo la otra parte Por si pasa lo que sea Comunicarnos Instantáneamente Vale Perfecto De acuerdo Pues me quito el medallón Y me vinculo Con Travis Sin ningún problema Acaba Al cabo de una hora Aparece Esta cabeza Flotante Al lado de ti Cuando ves que no necesitas nada Desaparece Vale Siempre me pone nerviosa Es un poco raro Pero no molesta Vale Entonces Vosotros Alana y Reis Os quedáis aquí Sí Me gustaría Me gustaría fortificar esto Estar seguro De que están preparados Vale ¿Cuántos días He pensado Estar aquí? ¿Vais a venir luego Aemon? Depende Si queríamos Queríamos ir al Maelstrom ¿O queríamos hacer otra cosa? Si vamos a ir al Maelstrom Tenemos la concha más cercana La tiene La varones Y entonces sería igual Más cómodo Que veníais vosotros aquí Yo preferiría Investigar más Sobre ese tema Antes de ir directamente allí Sin saber Dónde nos estamos metiendo Ni Y que nos vamos a encontrar Presente De repente Hemos hecho Donde no has estado nunca Y cuando conoces A nadie que esté allí Como ¿Con quién podemos Hablar del Maelstrom? El Magrave y Tolarios Estuvieron Allí En el Margarve y Tolarios Estuvieron No Hablaron con Sansuri Una vez Bajó Sí Y así lo atraparon Y por eso estaba Estaba Con los gigantes De las colinas Conocemos exactamente Un gigante Que nos cae bien Y ha muerto tres veces Para eso tendría que caeros Bien de entrada A mí me cae mal Ya Reto Porque contactar con el rey Por eso estaba diciendo Igual era más fácil Intentar encontrarlo A él Y hacer algo al respecto Encontrarlo a él Es encontrar a Ruzan Encontrar a Ruzan Es encontrar a Slarkacil Y queremos ir al Maelstrom Para conseguir aliados Contra Slarkacil ¿No? ¿Te crees que sería posible Pilledar El barco solo Y que no invoque a Slarkacil Por la cara Cinco meses antes Del día que le toca? Porque no creo que le convenga Venir antes de Del día del ojo No, pero Si le vamos a buscar nosotros Si le vamos a buscar nosotros Lo ideal sería Perseguir la pista del barco Lo que dices tú Y pillarle Mientras están En el plano material Si Que por lo menos Estemos en guardia Si Si invocan al jefe Yo puedo intentar Espiar al rey O incluso a A Ruzan Lo vimos en aquella En aquella visión Creo que podría hacerlo Podemos intentar Hacerlo cada día Y También estaba en ese barco La última No sé si seguirá A lo mejor Podríamos espiar a Me da más miedo Espiar al maestro de Fragua Que a los otros dos Aparte de Ruzan Estaba Ruzan Estaba el rey Estaba el maestro de Fragua Si no me equivoco En algún momento Estuvo nuestra amiga Sukubo Estoy bien Y espiarla a ella Tampoco es algo Que me apetezca mucho Igual está mi amiga Ah si La recuerdo La vimos en el combate Como se llama Se fue No lo sabes Bueno Puedo intentar Espiarla a ella también Si Espiándolos a los tres Puedo intentar Ver toda la gente Que hay en ese barco Podemos obtener información Y vosotros Por vuestro lado Podéis ir localizando Las veces que se les ha visto Cerca de la costa Y Podemos intentar Hacernos una idea De cuándo van a estar Y dónde van a estar Vale Podemos decir Información sobre ese barco Lo más sencillo Se llama Información sobre Casi cualquier otra cosa La biblioteca de cobalto O El 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 gremio no El Enemonde El 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 liceo El liceo El liceo El liceo El liceo son un poco Cicpolles Si La última vez No nos fue Deseo bien Pero El anterior Tampoco Ya La verdad es que Una vez llevamos un dragón Y parece gustarles Es Lo máximo Que nos ha sido Ascos Pero Pasar por la librería de cobalto Para buscar referencias en general Al día del ojo Excluyendo Excluyendo todo lo que nos Todo lo que sea NSFW Nos hacemos una búsqueda Si ¿Eso es draconiano? Si Es draconiano Porque si No nos van a salir En mi experiencia Nos van a salir un montón De cosas que no tienen que ver Pero eso es Claro Hay que poner el Safe search En la librería de cobalto Y Igual nos sale algo Perfecto Bien También están Bola de fuego Los portales De los que nos Hablaron Si Eso también Estaría Bien Investigarlo Quizás Nos Convenga Si queremos Investigar Sobre ¿Quién nos habló De esos portales? ¿Tus Esclavos? ¿Qué no son Esclavos? Un poco Es Es Super Revolente La succubo ¿No? ¿No fue la que nos contó Que había unos Ya sé Fue la succubo Y no tenemos forma De Localizarla En principio Estamos Nos dijo Sitios Sí Nos dijo sitios Sí Sí No lo recuerdo En absoluto Pero nos lo dijo En Isilra En Isilra En la zona sur De Isilra Concretamente Sí Deberíamos descubrir La importancia De esos portales Toda la información Que paramos Sobre ellos También El otro es el que Habíamos cerrado Donde Serena Sí Y había un tercero Y el otro Lo está Lo está buscando No Os estáis olvidando De otro más Había otro más En el Maelstrom Sí Verdad Son dos cosas Que tenemos que hacer Yo tenía mal apuntado No Hay uno en el Maelstrom Será que va Maelstrom No será que No hay uno En el Maelstrom Y si hay más Que en principio Aparentemente hay Aún no se sabe dónde Bueno pues Nos damos tres días Para recoger Información De todas formas También También Habíamos comentado De Lo de Lo de La movida De Fragua ¿No? Fragua ¿No querrías Investigar un poco más Sobre tu ¿Qué te estás haciendo? Preparándose Pequeños Perdón Pequeños Saquitos De Útiles Componentes Arreglando El Clavis Y está prácticamente Preparado Para ¿Para Qué? Vale Perdona Dime No, no Que Que Haga Que Haga Que Pensaba Que No iba A hablar Vale ¿No vas a decir Nada? Sí Pero así Lo pienso Vale Yo recuerdo Que cuando Estábamos Hablando De Lo De Esto Fuera Vale No lo Apunté Disculpame Que no Apunté Pero cuando Estábamos Hablando De Lo Del Laboratorio Del Maestro De Fragua Que Estaba Vacío Que Ahora Mismo No había Nadie Y Que Había Un portal Que Conocíamos Que Nos Podía Dejar Cerca Del Plano No sé Donde Dónde Estaba Era La Bola Del Rufio Que No En ningún Momentos Lo Dijo En ningún Momentos Lo Dijo Activamente Vale Y en ningún Mento Llegó A deciros Explícitamente Cual Porque La Sucubo Jamás Os daría Nada De Gratis Porque Es Una Persona Maravillosa Vale Me Conocéis No Fue literalmente Así Lo dijo En plan De Conocéis Una forma De llegar Cual Os lo Deja A vosotros A vuestra Nada Ok Reflexame En la memoria Cuando hablamos Del taller De Fraguen No hablamos Del lugar En el que Le encontramos En Sparboard No 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 Su maestro Tiene un taller En un plano Que no sabemos Donde está Que es donde Tienen La cosa Esta Que Hace A la gente Más Poderosa Algo Por el estilo No sé Yo me lo imagino Como Entro Por un Extremo Me hacen Cosas Raras Y salgo Más Fuerte Me lo imagino Como Entro Por un Extremo Matan Un montón De gente Por arriba Y por el Otro Lado Salgo Más Fuerte Hacen Muinas Malvadas Y maléficas Y maliciosas Y entonces Ya sales Fuerte Y grande Como le gustan A las abuelas Supongo El maestro De fragua Es un abuelo La patrilla De fragua Te dan Croquetes Pero Cómete Otra Que estás Muy delgado Cómete El potaje Ya La fabada Litoral Llévate un Tupper De potaje Que me estás Quedando en los huesos Cómete a tus compañeros Si tus compañeros Comen bien De potaje Y tú los comes A ellos Te pones fuerte Y grande Eres lo que comes Claro Si tenéis niños En casa Ya sabéis Como educarlos De nada Por esta información Lo que se come Se cree Ha habido alimentaciones Peores No es mentira Pero bien dicho Dicho esto Draco Si querías Decir lo que va a decir Fragua Continúa Que si Dejárselo mejor Que si Querías Ir a Al Taller O sea Ahí tienes No es A hacer Y Esa es Nuestra opinión Estoy Estoy preparado Para partir Necesitaré Parte del Dinero Acumulado ¿Qué? Estías queriendo ir Solo Sigo 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 queriendo ir Necesito Es algo Que Pero Pero Que viene Lo de O sea No vas a ir Solo Porque vas a ir Solo Pues Nuestra mente Está Centrada Lugares Eventos Y Sucesos En los Que No soy Capaz De Entrar Ahora Mismo Sé Está A punto De Derrumbarse De Destruirse Pero El Mío Ya lo Ha Hecho Y Creo Que Necesito Ponerlo En Orden Antes De Preocuparme De Rosán De Nada De los Sucesos Del maestro O de Los gigantes Antes de Encontrar A Mi maestro Es Comprensible Pues Entonces Haremos Eso Pero Claro No No Os Voy a Pedir A Que No Solo Necesito Un Po No No Hace falta Que Pidas Nada Es Miembro De Este De Este Eco De Esta Tripulación De Esta ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Kamala Eh Tribu Somos No somos clan Somos 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 El mismo clan A todos nos ha hecho falta un poco de ayuda y un poco de apoyo para resolver nuestras movidas personales No vas a ser tú menos Pero Pero Esto es Algo Niño Comparado Es importante para ti No Le quites importancia Para ti es Es algo que marca tu vida Y que necesitas Y que necesitas hacer No No tiene sentido que te Dejemos A ti solo Lidiar con todo eso Vamos a ayudarte En lo que podamos Si es Por el clavis No os preocupéis No dejaré que nadie lo Tío Ni siquiera estoy segura De lo que es el clavis ¿Tú crees que a mí me importa? O sea Me importa porque Porque sin él probablemente no estarías vivo Eres mi colega Fragua Una pregunta ¿Quiere ser mi amigo? Y recuerda que no te oigo apenas Así que habla un poco más alto Tiene Se te corta muchísimo Tío Pero Monk ¿A cuánto volumen tienes a Draco? Por saber 100% No creo que sea una cuestión de volumen No me da Creo que es una cuestión de volumen Lo tengo a tope Si lo escucháis directamente Lo lleno de cualquier rando ¿A qué cosa más extraña? Le oigo más alto que a Toñi Por ejemplo Pero se me corta Sí Pero se me corta Que si tiene trampa Solamente quiero saber Si quieres ser mi amigo Igual que tú me lo preguntaste a mí Porque si quieres ser mi amigo Tienes que dejarme ir contigo A esto Tampoco nos lo voy a pedir Pero tampoco Pues ya está Si no nos lo vas a pedir Te importa que te acompañemos O sea que lo echas a andar Y nosotros vamos a tu lado Casualmente en la misma dirección Es cosas típicas Que pasan a veces Sí Que es un poco incómodo Sí Se despides Y luego vas caminando Esto era de un pavo Que empezó un día a correr Y se tiró un año Así o algo así Y le siguió gente ¿Has oído hablar de ese tío? Sí Sí Estaría guay conocerlo Dicen que tú vas a un barco Algo ahí Que se llamaba algo como Johnny O algo así Sí creo que tenía una apóstrofe Por ahí Algo así Es como el fico Era primo de Razno No No Igual era Kenaz Igual era Kenaz Kenaz tercero Kenaz Junior ¿Por qué? Pues eso Brawa Si tú tienes alguna pista No tenemos que ir Y cómo tenemos que ir Y cómo hacerlo Pues Tú síguela Y nosotros Te seguimos a ti Yo Yo empezaría por el lugar En el que me encontraste Y ese Tú Zoom Pero vale No sé si podemos ir Cargarnos otro barco Genial A ver A ver A ver Tenemos una pedazo De fragata Mágica Yo creo que si Nos la cargamos Ya Es que no nos la merecemos No creo que Lanzando un rayo De la muerte Al remolino Gigante Podamos hacer que desaparezca Pero Pero Tiene suficiente Potencia ese barco O podemos ir por otro lado De la isla O podemos ignorar El remolino Sí No sé Parece un remolino mágico Y si se mueve Una cosa Cuando estuvimos ahí Vimos Gigantes ¿No? Sí Había una concha Estábamos buscando La concha para salir Y encontramos otra forma de salir Pero una concha había Si conseguimos Sí Pero Teníamos otro posible aliado En los que ¿No? El hermano del rey El hermano del rey ¿El hermano del rey? Es uno de los motivos Por el que queríamos ir al maestro Buscar aliados Ese no era Estábamos pensando en Cerise Pero Pero sí Tiene sentido ¿El hermano del rey Que era un gigante ¿De qué? De la tormenta Es de la tormenta De la tormenta seguro Sí Era el Visteis En su momento Visteis un barco enorme ¿Dónde estaba entrando? En el que Claro Que estaba entrando En el puerto de Svartborg Y estaba había un montón De gigantes de escarcha Pero Justo en la prueba Había un gigante Que era completamente distinto Y que a día de hoy Entendéis que es Con toda posibilidad Es el Vale También puedo espiarle a él Y ver dónde estáis Está en Svartborg Podemos intentar llegar Con una de las conchas Del la Con Contesa Igual Podemos intentar Contrastarle Directamente Para eso Eso significa Diría que estamos Tanto por sentado Que confiamos en él No en persona Tenemos medios mágicos Para hacerlo No, quiero decir Que si Contactamos con él Abiertamente Estamos Confiando Tácitamente En él Y no vamos a tener Más feedback Que lo que quiera decirnos Recordadme La historia De este señor Porque no Lo encuentro Pues nació el rey Y después nació él Hostia No me digas Compartían No tengo hermanos No sé cómo funciona eso Compartían Uno o más Progenitores Y Y ya está Mágico evento Adelante Lleno de alegría Y de ilusión Ese día En la casa Así es como Los hermanos Funcionan Gracias Siempre he dispuesto A ayudar Ya sabes Claro Como tiene hermano Los privilegios De la gente Con hermanos De verdad Sí Pero el señor Este No tenemos Clara Apoyando a su sobrina No tenemos Claro a su La alta Sabemos que Está Capturando dragones Que Oiga a Leticia Por favor Que creo que En principio Sí que estaba Apoyando a su sobrina Pero luego Cuando desapareció El rey Como que Fue un poco El que Se puso En contra De estar Guay Con la gente Pequeña Me suena Que era algo así Si podemos Hablar con él Con la información Que tenemos Ya que sabemos Donde está su hermano Quizá podamos Si está aspirando Para Para apoyarnos Si Si le decimos Que Que podemos ayudar En cualquier caso Estoy De acuerdo Con Roy En que No podemos ir Con esa información Por delante Porque no sabemos Que motivaciones Puede tener ahora Tenemos que Primero Si estamos Pensando en Espiar gente Este parece Una figura Bastante relevante A la que espiar Antes de Hablarle De que estamos Aquí Y de lo que queremos Hacer Y de igual Es nuestro Hablar con Dolarius y Magrave Igual Tantaría Saber quién Estaba Cuando estaban Hablando ellos En el consejo De Giban Dolarius y Magrave Aparte de Serisa Y Y Leimry Sensual Y Leimry Eso Un momento Pero estábamos Hablando de esto Porque ya que Íbamos A Sbarbork Intentar contactar Con él Estábamos Intentrarnos de esto Porque al lado De la isla De Sbarbork Este tío Tenía una Isla circular Hecha de hielo Y un barco gigante En el que atrapaba dragones Y si vamos a ir A Sbarbork Estaría bien Tener en cuenta Si Eso es un aliado O un enemigo Vale Y efectivamente Como dice Val Si este tío Ha estado presente En las conversaciones Del mar grave Con Sansuri Ya nos podemos Hacer una idea De que es un enemigo Vale Yo no estoy Tan convencido De que todo el mundo En el consejo De gigantes Este del mismo lado Creo que Tanto Sansuri Como Lain Ritz Han llevado las riendas Pero creo que tienen Amigos Lo que pasa Es que esos enemigos No tienen el poder Para hacer el flambo Igual podemos tirar De ese hilo Para No sé Sabemos que como mínimo Cuenta con Los gigantes De las colinas Que ya no son Que ya no Son un problema Y los de la escarcha Que estaban Lo sabemos Porque mientras Ella estaba Saqueando cetros En Liongon Ellos estaban Vigilando nuestro barco No se ha vuelto A ver gigantes De la escarcha Por aquí Desde que se fueron Es una de las cosas Que podemos preguntar Le pregunto A la gente Del Airengon De hecho El día que Vale y yo Nos intentamos Colar en la cueva No eran gigantes De las nubes Los que nos pillaron Los que nos pillaron Fueron de las nubes Pero también Visteis gigantes De las montañas Que hablaron Con Sansuri En su momento Porque estaban Hablándole De la estructura Del túnel Y de los problemas Para extraer Los cetros Del túnel De la cueva Si no se Si hubiera cerrado Ese sitio Tampoco creo Que haya mucha pista Pero igual Podemos ir a investigarlo Si quieres Con cuidado Tráernos aquí al lado Podemos acercarnos En sigilo Cualquier día Uff Esto tiene tantas Famias Pongámonos en marcha Ir a Westrum Si queréis Hablad con el Mar Grave Luego vais a Emon Busquéis información Nosotros espiaremos En la gente Que hemos dicho Buscaremos Donde estaban los cetros Y en dos o tres días Ponemos en común Lo que hemos encontrado Y decidimos Me gustaría Y si Afrago no le importa Que estoy investigando Antes También de todo esto Creo que es importante Afrago Que estemos preparados Antes de ir a un sitio Que puede ser Un foco de peligros Interesante Ir primero a Emon Para arreglar Todas las cosas del barco Tenemos gente Tengo que cargarme de eso Tenemos que recoger el barco De todas formas Vamos a navegar Hasta ese barbo ¿Verdad? Si Verdad Lo Que más me preocupa Que vengáis Al Vale Ángel Pues Estarás bien Pues Supongo que no lo sabrá Hasta que Hasta que estamos allí Me resulta muy cómodo Hacer que te enfrentes A él Ese lugar no me da miedo Y Lund tampoco Y menos ahora Que somos bastante más capaces Que cuando llegamos allí Y que sabemos Todo lo que significa que hay Oyes una voz en tu cabeza Val Estás buscando Donde no es Ah Y Lund parece que no quiere Acabar de allí Así que igual No Por mi Ve Gracias Por mi Por mi Ve Pero Payaso No hay nadie No podrás encontrar Nada más Que los restos De lo que ya fue Claro Y Lund A ver Precisamente para eso vamos Compañero Y Lund Creo que no te estamos entrando De la movida No te hemos invitado a esta conversación Te puedes ir por favor No No Esta información Te la voy a dar gratis No 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 te preocupes Es un buen momento Parece que está aquí todo Pecao vendido Tengo hechizos de eso ¿Verdad? No la voy a hablar con Val De mi armadura nueva De acuerdo Y le voy a dar Lo que es Toda la parte visual No hay ningún problema Lo que implicaría aparte es comprar la armadura en sí ¿Vale? O sea una armadura normal Y reformarla a partir de ahí Con Con Literalmente Voy a decirte que Con 15 piezas de oro Hay más que de sobra Para Lo que tenga que hacer ¿Vale? Y el precio PHB ¿Cuál? El PHB normal Estándar No hay ningún problema Te voy a soltar a Val 1500 piezas de oro Y le voy a pedir ¿De dónde sacáis el pidulo? A partir de A partir de ahora Me empieza a preocupar De dónde Sacar el dinero Que ahora el dinero es de los dos Nope Deparación de bienes Y cosas así Guau El dinero que tenía Aparte también era Común De todos nosotros Y Se lo ha gastado como la gana No, pero vais a tener un problema Donde queréis que pagar los impuestos En Emon este año Tenéis una movida Porque tenéis que cambiar Y hacer declaración Con punta Es que Alana paga impuestos Guau Qué hielo más Alana Alana es como parte De la naturalista No se puede poseer Alana Alana no tributa Pero luego Es que es parte De la iglesia Claro Claro Ruiz ha metido ahí Para evadir Claro Y está Para que te crees Que soy paladillo ¿Sabes yo qué es Para tener un barco? Ahora entiendo Creo que el barco Es libertad de creer Y Claro y ya está El barco El barco está en la iglesia A la que consiga A la que consiga Hacer un pequeño Altar de bajamuta En ese barco Lo convertimos En una capilla móvil Y vamos Y pagamos Son esclavos de Serena Serena les dice Arrodillaos Hacer como te refáis Viene el inspector De Hacienda Le decimos Estamos adorando el barco El barco no paga impuestos Haga más por culo No pagamos tampoco Cuando tengamos que atracar Apañado No estamos sujetos Le voy a encargar a Bael Una armadura de full play Y unas modificaciones Con cuero y cosas Y guays Y un tabardo Con un dibujo de Bahamut Blanco y azul ¿Quieres poner un bardo A la armadura? Y... Chiste de arropación Y eso le voy a dejar Haciendo arropación Le voy a dar unas Indicaciones muy generales Y le voy a dejar Que haga la arropación bien Es interesante Porque empiezas a diseñarlo Y te das cuenta De que la mayor putada De todas es que Aunque puedes hacer planos Ahora mismo aquí y demás No tienes una armadura Sobre la que trabajar todavía Pero Puedes ir pensando En el diseño Y puedes ir cogiendo Claro, claro Le coges Automáticamente No hace falta Cuando entra una persona En el armario Automáticamente Todas las medidas De esa persona La tiene en el cerebro Un maniquí igual Para poner la armadura Luego Funciona perfecto Te permite hacer Alta costura Sin necesidad De que tengas que volver Como entre la Kroids Estanterías Con muestras Para ir digiando Ya se Porto de cruz Entonces Se supone Que Vamos a ir a explorar El sitio este Donde estaban sacando Los bastones guays O Nos vamos ya Cada uno Por nuestro lado A hacer la investigación A alguna Ya podemos hacer eso Lo de los bastones Si, si No hay Pista de gigantes Por aquí En los últimos tiempos En general Mario Cuando habéis preguntado Entre los elfos Han dicho que Los han visto En la lejanía En la nieve Pero no parece Que hayan decidido Atacar la Erengor Ni parecen interesados Algunos han viajado Hacia más el sur Han visto actividad En el sur De gigantes A veces Pero últimamente Ya no de gigantes De fuego En la zona De De Irdegan Pero no hay Gente directamente En la zona De La Erengor Que haya Aparecido Y la cueva La Los La Erengor La derrumbaron La cerraron Con piedra Vale La derrumbaron Entera Entonces no hay Nada que ver ahí No hay nada que hacer No Bueno Podemos investigar Algo No sé Tenemos a Oledander también Que nos puede ayudar Si nos encontramos Con algún problema Por aquí Vale pues A ver que podéis sacar En claro Si no pues Apañad lo que Lo que tengáis Que hacer aquí Quieres pasar tiempo También con tu padre Supongo Alana Y asegurarte De que esté Bien Antes de partir Yo tengo que hacer Yo tengo que hacer El bonding Con la abuela Me cae bien Esa señora A todo el mundo Me cae bien Esa señora Bueno Dadles Recuerdos De nuestra parte Tenemos Al Que parece Conocedor Del lugar Varios Varios de los elfos De aquí Son en general Gente que ha cazado Durante generaciones En esta región Le pregunto a uno Un historiador Un cartógrafo Cartógrafos Historiadoras Y Lugar de conocimiento Te comentan que En general Te comentan que Los lugares de conocimiento Que hubiera en Lirenkorn Se han Perdido bastante Debido a lo que viene a ser Primero el genocidio Con fuego Y luego el genocidio Con plantas Que ha causado La pérdida Prácticamente total De los conocimientos Y tardarán varios años En reconstruir los libros Y Estás interesado En algo concreto Me gustaría Recordar La historia De los últimos 1175 años Hace así Te dan palmadas En la espalda Y te comentan Que bueno Que hay una biblioteca Hermosísima En Westrun Y que podrías Pasarte por allí Cuando tú quisieras Cartografía ¿Qué tienen ahí? Solo es el infierno En la tierra Mira Confiamos en tu buena ser Fragua Encontrando información En libros Y esas cosas Cosas con letras Cosas con letras Que tienen dibujos Dime Cuando vinimos Por primera vez Había una señora Que vivía en una cabaña A las afueras De la arena Así que nos acogió Majísima la señora ¿Qué mejoráis? ¿No? La casa Cuando pasaste por delante La casa estaba abandonada Sí, verdad Ese side quest Lo perdimos Junto con la adivinanza Del tablón de Luskan Se fue Pues la adivinanza Del tablón de Luskan Era No No, eso ya se perdió Para siempre Junto a Luskan La señora no está ¿No? La señora ha desaparecido O está muerta O no sabemos Cuando lo preguntáis En general Os comentan Que se fue En meses O sea En cuanto llegaron En cuanto los gigantes Se fueron Cogió Cogió Camino abajo Y no la han vuelto a ver Era la Sucubo Era la Sucubo Era una Drow Era una Drow Era una Drow Era una Drow Era la Sucubo O Una Kenaf Quería preguntar Si conocía a Oleander Pero pensé No, va a ser racista Pero luego Oleander Estaba ahí también O sea que no sería Tan raro Que yo que sé Fuera la madre disfrazada La madre de Oleander Imagina La madre de Oleander Es la Sucubo Pues entonces Ya está mor Pues nos acabamos De quedar un problema Entonces Todo esto Mientras Oleander Se oye de fondo Jaja Está muerta Su madre La mató ella Bueno Irox Que tengo una judía Que plantar Chicos ¿Eso es un sinónimo De algo? Normalmente se dice Un pino Pero ¿Ya? Sí La puta Joder Si vas a plantar Un pino Y una judía Vamos a hacer Ambas cosas Lejos del pueblo A veces A veces esperas Un pino Y sale una judía Eso pasa a veces Sí tío El estirimiento es muy malo Y al revés Guau ¿Pero vale ¿Vale al dos Al mismo agujero Royce? Humor Es cató Lógico Es que depende Si se metáforo o no Igual vale Igual no ¿Sabes? Vamos a hacerlo Lejos del pueblo Lejos del pueblo Tienes que retirarte Para ir a hacer De acuerdo Vale ¿Quiénes os vais Y quiénes vais a plantar Una judía En el bosque? Aparentemente Voy a plantar Una judía Van juntos A plantar judías A cagarse De acuerdo pues Mon Si vas a poner La judía Entierras la judía Me quiero alejar ¿Vale? Me quiero quedar Sí Tarda 10 minutos Una vez que la has plantado Y le echas agua Tarda 10 minutos No, no, no Me quiero alejar De la erengora Antes de plantarla Vale, vale Eso no hay problema Caminas una hora Hemos identificado Esa judía No ¿Qué? Yo me voy con él Esto va a ser una Esto va a ser una cosa muy guay Hacia la cueva En el sentido en el que fuimos De acuerdo Subís hacia la montaña Estáis en una zona Que todavía tiene vegetación Pero es más rocosa Solo fértil Pero que no se pueda matar a nadie Dame un segundo Ok Ok We're doing this Ok Dice Rubén Vamos a hacerlo lejos del pueblo El nombre de la peli Por no No, no necesitaba eso De acuerdo Mon ¿Qué es lo que haces con la semilla? ¿Qué es lo que haces con la judía? Ok Voy a sacarla Voy a hacer un agujero en el suelo De acuerdo Voy a cagar en un agujero Aparentemente Eso es abono Eso es abono Técnicamente sustrato Sí Vale, perfecto Sí Voy a echar la semilla Y te apagas el agujero Ajá Y lo voy a regar un poco con un odre ¿De acuerdo? De agua Ajá Sí Si te voy a hacerle meado encima a la planta Pero También muy sano para las plantitas Un odre de vino No sé Voy a agarrar la tierra Acabo de medio minuto Aradá Le agarró Aradá Va a salir algo ¡Cojales! Haz una tirada de 100 No, de 100 Sí Espero que no sea un árbol de caca Imagina Imagina ¿Quiere decir un árbol que haya hecho de caca? ¿O que los frutas? ¡O que los frutas! ¡O que los frutas! No sé ¡Un árbol con peluca! ¡Un árbol con peluca! ¡Un árbol con peluca! Increíble Vale, bien Tira un dado de 4, Mon, por favor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, madre mía! Dos Un árbol de laín Empieza a temblar el suelo Y a mover Y ves como empieza a surgir algo del suelo Y salen 5 huevos ¡Oh, no! ¿Qué tipo de huevos? Son huevos de una tonalidad amarillenta Y parecen más tirando a huevos similares a los que podría una tortuga Como referencia que tiene más cercana a Royce Y se quedan ahí, completamente quietos Voy a acercarme a tocar un huevo ¿Puedo identificar los huevos? Royce es padre ¿Por qué encho es? Pues puedes identificar los huevos Haz una tirada de naturaleza para identificar los huevos Van a salir ornitos Van a salir ornitos Ojalá, por favor Con sombrero Lo único que tienes en claro Es que no parecen estar fecundados No No le digas el... Te puedes hacer tortillas ¿Estás sugiriendo a Alana? No, no Melora me libre Y nos libre a todos, por favor He sugerido algo así Royce eres un poquitario de cinco huevos ¿De qué tipo de animal? ¿Son de Fénix? No, voy a coger uno de los huevos Sí Lo voy a poner un poco aparte en el suelo Ajá Voy a trazar en la tierra un círculo de identificación Y voy a intentar lanzarle a identificar al huevo De acuerdo Voy a darte cierta información Porque técnicamente no es un objeto mágico Vale Pero tiene propiedades mágicas Ajá Lo que te voy a decir es que Tiene una consecuencia buena Si pasas una tirada al comértelo Y una consecuencia mala si fallas al comértelo Tortilla de cena Tortilla de cena Ok Voy a recoger los Y que huevo tiene esa cualidad por separado Vale, o sea, puedes Voy a coger los cinco huevos Ajá Los voy a guardar con cuidaico Y ya está Podría haber sido mucho peor Había opciones muy locas aquí ¿Fueran huevos de dragón? ¿Vas a hacerte la tortilla? ¿Vas a hacerme la tortilla? Bueno, eso Lo de los clones de Royce era una opción Probablemente una tortilla muy grande Con los cinco huevos Con los cinco Y hacer una sola tirada de salvación Y si me pasa todo No, no, es una por huevo Es una por huevo No, pero es más gracioso de la otra forma No, 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 porque es Con consecuencias negativas si fallo Y las cinco positivas Mon, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Estoy casi seguro Estoy casi seguro Vale ¿Vos a hacer el rol de esa parte ya, por favor, por si acaso? Royce, pasamos al momento en que Royce hace la tortilla Si se muere Royce por cagar en un agujero Plantar una Michele Y hacerse una tortilla con lo que ha salido de ahí Yo Quiero el stream y me voy Dejo de jugar, ya está ¿Por qué no me haces una prueba? Hazlo una vez Y luego si te sale bien Hazlo con las otras Voy a hacer una prueba ¿Qué te parece si hago esta prueba? Hago una tortilla con cuatro de los huevos Y si va mal, todavía tengo otro Te tengo que decir que no Y que tienes que hacer cada una individualmente Te puedes hacer una tortilla de cuatro huevos Y tirar simultáneamente cuatro veces ¿De acuerdo? Pero lo tienes que hacer Por huevo ¿De acuerdo? Dicho esto, el huevo lo puede comer cualquiera Sí, pero lo he cagao yo ¿Quién ha puesto de esfuerzo? ¿Quién ha puesto de esfuerzo aquí? ¿Te lo vas a ofrecer a alguien o mí? Sí Sí Que me ha costado Dios mío, había opciones loquísimas No, esa noche voy a hacer una tortilla con uno de los huevos ¿De acuerdo? Vale, os importa a los demás que pasemos un momento a esa transición de la noche Y luego volvemos al viaje del resto ¿Vale? ¿De acuerdo? Por favor Royce, es por la noche Estás tranquilamente y abres uno de los huevos Y cae el huevo y se fríe Se convierte en una tortilla rápidamente Se convierte así Era un huevo de tortilla, tío Ya está Una tortilla más grande Había puesto tortillitas en huevo Se hacen mágicamente Lidas patatas y todo Que bien Que bien ha quedado cenado Royce Y sin cebolla ¿Qué es verdad? Ves que sale en patata Pero nunca lleva cebolla Da igual lo que intentes Le echa cebolla y desaparece de la tortilla Porque está bien Siempre es tu equipo Siempre es tu equipo Era la Esto negativa del huevo Efectivamente ¿Ves? ¿Ves? ¿Te comes la tortilla? Me como la tortilla Totalmente, sí De acuerdo Hace una tirada Pero estoy mirando En plan Me voy a quedar viuda tan pronto Una tirada De co-sí Sí Esto es un 2 natural Así que voy a usar indomable Vale ¿Puedo? ¿Puedo entrar? Esto es un 4 natural ¿Para dónde está? Un total de 12 De acuerdo Dame un segundo Un momento He sacado un 11 Y he tomado coqueado El dado No, tendría que haber hecho antes Pero bueno, no Te iba a echar algo Por el siguiente Voy a decir ¿Quieres que te va a pasar este? No Uno, dos, tres, cuatro Cuando se saca la siguiente tortilla Alán en plan Espérate Te hace falta un poquito de sal Date un segundo Estos son Vale Más Recibes 41 de daño de fuerza Que está ya en tu barriga ¡Pum! ¡Tú no me voy a río! Perdón Tengo gases hoy Tú, tú, tú Alán entro Oyes En la barriga de Royce ¿Has dicho 41? 41 de daño de fuerza En tu barriga En el culo tuyo En el culo Me voy otra vez Al agujero del bosque Un momento Tengo Cagadera rabiosa Ahora mismo Te veo luego Turbo, bien explosivo Bien, vale Vamos a volver Al grupo Que no es Esto es karma Esto es karma Esto es karma Por duela Se supone que tengo que mantener A esta conmigo A esto conmigo Sí, tienes Tienes que mantener A Royce Y nosotros Conmigo Esto va a ser así Cada día Sí, es más que probable Que sea así Ya era así De antes Pero ahora tiene huevos Soy un personaje Muy duro Y me ha quitado Un tercio de vida La diarrea, colega No, ni siquiera 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 Está muy bien Esta forma De comenzar La luna de mí Ay, la acidez Tengo flato Tengo flato Royce En la nieve Vamos a nadar A la nieve Notas la presión De tema Diciendo en el culo Tuyo Así Pintivamente A mí que huevo Si que le defendes El huevo Le está diciendo Soy toda Ana La próxima vez Me dejas Que lo Como sé que no te puedo Decir que no lo vuelvas a hacer La próxima vez Avísame Vale Vale, mañana Mañana, venga De acuerdo Voy a hacer una transición Al resto del grupo Y luego volvemos a mañana Vale, a mañana Por favor No, no Voy a guardar los cuatro De momento Vale, vale Si no vas a hacer La tortilla mortal otra vez Cuando vayas a hacer la tortilla mortal otra vez Avísame Vale, perfecto Vale Te puedo dar ventaja En constitución Para la próxima La tortilla El resto del grupo ¿Veis como Royce y Alana se van Al bosque a la distancia Mientras vosotros os preparáis Para hacer vuestro viaje El guargo se acerca Está mal Les irá bien Lo huelo No lo recomiendo Me da en la nariz Que no En un cosquilleo interno Que no me da No siento las entrañas Bien ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde viajáis? A ver Espérate Voy a bajar Voy a poner Creo que el mapa global Sí, por favor Sí, a eso voy Dame un segundo Eh, tengo mapa Eh, tengo mapa Todo Qué crack Soy el juego Pues igual sería mejor Al final Hacer como Como dijo Alana Ir primero a Westrun Y hablar con Con Tolarius Y con el Margrave Sobre el tema De los Gigantes A ver si nos pueden hablar De ellos Saben de sus Polítiqueos Sus Aliados Y toda esa pesca Y todo el salseo Interno Y luego ya O sea, también Echarle mano a la biblioteca Quienes tener que echarle mano a la biblioteca Y todo eso Y igual Depende de lo que tardemos Al día siguiente O así Entonces ya ir a Emón Y hacer La investigación También en Emón Y atender el barco Y todo eso Vale Si a todo el mundo le pongo bien De acuerdo No es caso Mandaré un mensaje Primero a Tolarius Para avisar De que llegamos Y Esperaré 15 minutos Y entonces ya Haré el círculo Recibes confirmación Directa Al medio minuto Dices De acuerdo No hay problema He avisado a los guardias Vale Para que no se asusten Pulecitos Volvemos a llegar Por sorpresa Eh Llegó la fiesta A casa No me Aparecéis En Westroom En el familiar Recibidor De Del Del más grave Mientras veis Como Tolarius Está Que está arriba Perdón Mira Ah ¿Habéis vuelto? Buenas ¿Qué tal Ha ido El asunto En Es lo último Que sabe Este hombre De nosotros Porque sinceramente Recios Nos llevó Tolarius Nos llevó A A Goldenfield ¿No? Sí Fue la persona Que nos llevó A Goldenfield Nos ha sido buena suerte Se piró Vale ¿Qué tal ha ido? Intuyo Que como no se está Acabando el universo Está De momento Yo Pero hemos cancelado El apocalipsis Este Al menos Hemos perdido A Royce Hacen de creer Que estamos Este es Royce Ahora Le señaló el lobo Ah No Royce Esa es mi verdad ¿Ahora? Oh Royce 2 Sí Royce 2 Royce 2 Bueno Veo que estáis Un grupo peculiar Pero bueno Como lo de siempre ¿Necesitáis algo En concreto? Sí Si pudiéramos hablar En privado Contigo El mar grave Nos sería de gran ayuda Para la siguiente misión Que estamos persiguiendo Es como en el momento De la sauna cercana Sale el mar grave Solo con una toalla ¡Ah! ¡Bienvenidos! El mar grave Tiene la habilidad De aparecer siempre En bolas Aparte de en bolas Cuando decimos Nos gustaría ver al mar grave De pronto aparece por ahí Casualmente Es curioso Porque Royce Está en esta escena Porque está cagando Solo de Debajo No se intento No se ve por la puerta No se ve por la grave Pues yo el mar grave El culo tuyo ¡Ajá! Y se oyen las aplausos El público de ¡Woo! Ha llegado el mar grave Y es ¡El camelo! ¡Ming es mí! Se quedan como Cuatro o cinco segundos Parados en la puerta Así ¿Qué tal, chicos? ¡Ajá! ¡Ajá! He oído que hablabais O, yo He oído que hablabais De mí Por razones obvias No tengo ahora mismo Ningún guardia aquí cercano Tiene un Google Alert Con su nombre ¿Qué es? ¿Ves? Ahora mismo Alguien está en la Iron God Hablando de mí Bueno, probablemente Alame y yo Estaban mirándonos Y decían ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿A mí se llamaba este tío? Solo cuando alguien Sigue mi nombre Es cuando no me entero Soy yo El margrave Soy yo El margrave Sé mi nombre Y él Lo voy a pronunciar A continuación Soy yo ¡Vo! Ralentir Dío Ralentir 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 ¿A qué? Si luego Ralentir Viridon Ralente Joder Ralentir 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 Es un hombre guay En realidad Si Si lo es Pero no Es el margrave Mucho más que Rudolf Ralentir 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 Suena Suena sitcom Por eso Cada vez que entras Por eso cada vez que entras Se oyen los aplausos Claro Podemos acercarnos Los dos policías estos De Brokele 99 Son Dios Acá es mejor Que me dejen mentar Mentarnos los dos para siempre Gracias ¿Vos a ser que En la mansión del margrave Haya track de risas del público? Técnicamente tenéis hechifos Que os permitirían hacer eso No quiero que lo hagáis Pero para Estar aquí ahora Por favor Bien Eh Bueno ¿Quiénes necesitáis? Ah Necesitaríamos Acceso a la biblioteca No hay ninguna Me temo que La biblioteca Pertenece a la orden De cobalto Y por tanto Yo no Tengo Ningún tipo de privilegio En ella No Es una relación Cortés Pero Es de acceso público Y solo tenéis que pedir acceso Y Ah Probablemente Hay una recomendación Para entrar Necesito Un lugar más alto Draco Porque Ya no me entero ni yo ¿Sí? Cualquier recomendación Por su parte Podría No hay ningún problema Dame un segundo Va Va Se quita la toalla Sigue hacia arriba Sube ¿Se ha quitado la toalla De la toalla de nosotros? La ha dejado La ha dejado De la sauna Y ha salido corriendo Para adelante Bueno Cada uno Es libre de hacer Lo creer de la gran Su puñetera Casa Sí Es que es de Marquez Vuelve 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 con una Vuelve con una Puesto con una bata Y lo que parece Es una nota Firmada No sé si No sé si os servirá Pero bueno Siempre es una cosa Muchas gracias ¿No? ¿No hay problema? ¿No hay algo más Por vosotros? Sí Si pudierais Dólares Y usted Darnos algún tipo De información Sobre las Intrigas Políticas Entre los Gigantes No sé muy bien Cómo explicarlo No se me dan bien Estas cosas de política Son muy fuera de mi elemento Pero Nos interesa bastante Saber si Hubiera Enemistades O alianzas Entre Los altos cargos Sobre todo Nos interesa La familia De El desaparecido Tengo Tengo bastantes Tengo bastantes O sea Existen Claras Claras Dice Los miembros del consejo Sin ir más lejos Algunos de ellos No estaban a favor De la De la De la conquista Decían que era indigno Aprovecharse de los ¿Estáis todos Haciendo flexing De los cuadernos O qué? Por un lado La La opción Más Más evidente Era que La jefa Odiaba Completamente Absolutamente A Sansuri Pero no podía Oponerse a ella Y a su capacidad De liderazgo Dentro del concilio La jefa La jefa Odiaba A Sansuri Con Mucha Mucha Rabia Luego está Luego por otro lado Los gigantes de la montaña Les da exactamente Igual todo Mientras Puedan Seguir Construyendo Esculturas Y realizando Lo que ellos consideran Su arte En las montañas Solo quieren Escultar Si Simplemente No tienen Ningún interés Real en la conquista Pero cualquier Pero Son creencias Religiosas O algo por el estilo Por lo que tengo entendido Aparentemente Su jerarquía Se basa en La capacidad De crear Y construir Son artistas Hipsters Minecraft Makers Vales dañeros Luego hasta donde se Hasta donde se El último El nuevo líder De los gigantes De fuego Un tal Saito Duque Saito Es Un Aboga por la destrucción Total y absoluta De Los enanos Que se han quedado Con todas y cada una De sus Antiguos bastiones En la zona Diría si quiere Prenderles fuego ¿Os parece oír una voz En el Es el lugar No terrenos Entonces Entonces Todo el territorio Que tienen ahora Los enanos Pertenecía Antiguamente A los Probablemente En otros tiempos Algunas de esas partes Si Otras no Probablemente Los enanos Lo reclamasen Cuando los gigantes Se fueron Pero no No tengo muy claro Lo que yo sé Por haber estudiado Los gigantes En mi época Es un cambio Con respecto A las dinámicas Anteriores Parecen Parecen Por lo que estás Empezando a oír Parecen versiones Más pulidas De la cultura Que ya tenían Anteriormente Pero que parece Simplemente Tienes la sensación De que parte De lo que Han sufrido Los gigantes Es un estancamiento Cultural Al aislarse Completamente De cualquier Otra raza Y con cualquier Otra interacción Con otros seres Durante cientos De años Porque Las creencias Son Parecen las mismas Pero ligeramente Modificadas Para adaptarlas A A las necesidades De lo que implicaba El maelstrom Es decir Las mejores Antes Por ejemplo Los gigantes De las montañas Eran las creaciones Más grandes Que pudieran hacer En las montañas Y ahora Sin embargo ¿Has oído que son Creaciones Las mejores creaciones O las más Prácticas O las más Elaboradas Que entiendes Que es una evolución Natural De el hecho De no tener Montañas enorme Cercanas Y tener que adaptar Sus costumbres Para seguir Manteniendo esta jerarquía Que necesitan Todos los Gigantes Como forma De vivir Y sabes Por ejemplo Que los dos clares Más bélicos Siempre han sido El del fuego Y el de la Y el de la Descarcha Ambos clares Siempre han sido Bastante Bastante Competitivos Y bastante Enfrentados entre sí Y ya se tiene Una rivalidad gigante Como no es Tamón Pues tampoco Tengo por qué responder Sabes Pero resulta Que yo iba a preguntar Que si esos dos clanes Estaban constantemente Existen rivalidad Existen rivalidad Entre ambos clanes Por establecer Pero no es la misma Rivalidad Que enfrentarse Entre ellos No El problema principal Ahora mismo Es que por lo que He podido oír Los gigantes De la escarcha Están divididos En dos facciones Una que aboga Por esta destrucción Total y absoluta De nuestros pueblos Y otra facción Que parece estar Más interesada En establecer lugares Tradicionales Y propios Que tenían Y no tienen Ningún problema En acabar Con la gente Que viviese En ellos antes Y establecerse Allí simplemente Hasta donde sé Uthor estaba Con esa facción Uthor es el hermano Del antiguo rey De los gigantes Aparentemente Estaba con esa facción Buscando a su hermano Por los mares Entonces Esos Estaban bastante divididos ¿Cuál de ellos? Los chill Los que parecen Querer quedarse En regiones Y ignorar al resto Y simplemente Sí, la facción De los mares Carcha Pero la otra facción Está Muy a favor De las políticas De Sansuri Y de expansión Y a la vez Tienen El ímpetu Por competir Por bien que Acaba con más Gente Con los gigantes De fuego Con los Gigantes De la colina Fuera de servicio Probablemente Este sea el momento En que En que los otros Gigantes Intenten Destacar más Para acabar siendo Gigantes de la colina Eran Básicamente Los Más Débiles Y los que menos Se tenían en cuenta En el concilio Eran los Únicos Que no tenían Una inteligencia Superior A A la media Los gigantes Los gigantes Son Inteligentes Y Taimados Y Utilizaban A los Gigantes De las colinas Como carne De cañón Eran su Primera línea De defensa Y probablemente Lo utilicen Así En el ¿Qué le pasa? Samuel ¿Qué te ocurre? No se acaba de Terminar de romper Que si Las colinas Eran Los únicos Cuya inteligencia Estaba por debajo De la media Tenía que estar Muy baja Para que la media Estaba Igual Matemáticas Ya Ok Todos Todos los demás Estaban por encima De la media Tenían que bajarla Ellos Muchísimo Tienen que ser Tienen Tienen la inteligencia 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 Casi les puedo Tirar una Wake A esa gente Sí Joder También demostraron Lo brillantes Que eran Cuando peleamos Contra ellos En cualquier lugar Aquí el mayor problema Parece ser que Como habéis comentado La consejera principal De El clan El clan que está al mando Os comenté que tenía Básicamente la forma Que tienen los gigantes De establecer una Una jerarquía Entre sus clanes Al tener disparidad A la hora de elegir Quienes son los mejores Dentro de cada uno Es mediante los cetros El clan que se considera Dominante Tiene dos cetros Frente al resto de clanes Que solo tiene uno Eso quiere decir Que tienen dos voces En el consejo Con la caída De los gigantes De las colinas Probablemente Ese cetro Quede sin poder Igual que está Sin poder El de la El de la tormenta Y Los gigantes De las nubes Tienen dos cetros Por ser el clan Dominante Y Limeleaf Es uno de los dos cetros Mientras que el otro Lo tiene Sansuri Digamos que Es complicado Ahora mismo ¿Dónde están los cetros Que pertenecían A los de las colinas? Seguramente estén En la propia ciudad De los La ciudad donde se celebra El consejo Normalmente No lo tienen con ellos Los cetros Los cetros Son simbólicos Son simbólicos Para representar Su poder Y su capacidad De voto Por tanto Permanecen siempre En el consejo Todos Vale No sabía muy bien Como funcionaba eso Si No 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 Porque un gigante Se haga con uno De los cetros Va a tener Control automáticamente Simplemente Son una muestra De poder Que conozco De las relaciones Entre gigantes Y proto Proto gigantes Eudo gigantes La relación Que Los conoce La relación Siempre Tradicionalmente En los tiempos En los que tú Conocies Ese tipo Relaciones Eran Los gigantes Siempre lo miraban Como Criaturas inferiores O criaturas Dignas De ser Esclavizadas O criaturas Que eran De forma Natural Esclavos Por ejemplo Al ser incapaces De crear Grandes Por ejemplo Al no tener tamaño Los gigantes De las colinas Los despreciaban Automáticamente Como la mayoría De ellos No tenían Un gran intelecto Como pueblo Los gigantes De las nubes Los despreciaban Los Y los otros Los consideraban Soldados inferiores Por su tamaño Directamente Pese a que pudieran Realizar varias acciones En general Todos ellos Sufrían una Clara discriminación Respecto a ellos Pero tampoco Tienen la forma De oponerse Cuando se trata De una imposición Por parte de ellos Y desde luego No tienen ningún sitio En ningún Tipo de jerarquía Entre ellos Guay Rolentir Los gigantes De la tormenta Has dicho Que no tenían Voz En el consejo A día de hoy No Día de hoy Hasta donde sé Uthor No parecía Tener interés En tomar parte En las Relaciones Entre los clanes Y sus hermanas Las hermanas De Las hijas Del rey Perdón Es Por ahora Parece que Cuando aparecen Es solo para Reforzar la voz Del aibri Es decir No todos No todas las reuniones Tienen a todos Los miembros De los clanes Cuando hay una reunión Importante Evidentemente Se unen todos Las dos Hijas Del antiguo rey Nunca Que nunca he conocido Es Aparentemente Solo vienen Cuando tienen que Reforzar la voz De Las decisiones De los gigantes De las nubes ¿Quieraste conocer entonces A Lime Reith A Lime Reith Sí He conocido A todos Los líderes De cada Grupo Con la excepción De los gigantes De la tormenta Con los cuales Solo vi De forma De pasada Prácticamente A las dos Hijas A la que Actualmente Se denomina Reina De De los gigantes De la tormenta A la tal Un segundo Que he cogido Cerisa No Cerisa No conozco A ninguna Cerisa No Las dos Hermanas Del De Las dos Hijas del rey Sus hermanas son Miran Y Nime Y Nime No he conocido A ninguna otra Hija Llegaste a ver A esas dos Hijas Llegué A ver A una De ellas Solo A una Solo A una La otra No le ha llegado A ver Vaya No sé Esa tal Cerisa Ni siquiera Me suena Como nombre En general Perdón Mario Cerisa Cerisa No no Digo que Cerisa Es un nombre Real Es el nombre De una De las princesas Solo que El margrave No la Estoy haciendo Memoria No no Cerisa Es el nombre De la que Conocéis Que es La princesa De la tormenta Que estaba A favor De De la paz Y como su padre Y demás Pero El margrave No parece Conocerla Bajo ninguna Circunstancia Ni sabía su nombre Hasta ahora mismo ¿Qué dos nombres Ha dicho Nime Y que más Nime O sea N-Y-M Es uno Y el otro Es Miran M-I-R-R-A-N Nime Si me suena Pero Erra Eso creo que no lo hemos oído Creo No si En su momento O sea Estos nombres Os suenan Porque En su momento Cefiro Nombró a los tres ¿Vale? Simplemente O sea Las tres hijas El Ekaton Tuvo tres hijas Dos que eran Ligeramente Las hijas De la madrastra Y la cenicienta Nos habló De que De que Dos de las niñas Estaban a favor De De Sansuri ¿Verdad? Como manejadas De alguna forma Si Vale ¿Ves? Claro Y la otra La otra es Serisa Pero El Margrave No es la primera vez Que el nombre Es ahora Cuando se lo acabas De nombrar Y como No conozco Este nombre En absoluto Vale ¿Y Sansuri Era Que? La Es la líder Es la condesa La líder De los gigantes De la tormenta De perdón De las nubes Perdón Junto a Limebreath Que parece ser Su consejera principal Y que también Tiene voz En el consejo Bueno De todo esto Lo único que puedo decir Es que Probablemente La única forma Que tuvierais De cambiar Algunos de los votos Es Con la presencia De algún gigante De la tormenta Que decidiese Oponerse A Los gigantes De las nubes Y bueno Si reveláis Que Limebreath Es un dragón Como me habéis comentado Probablemente No sea algo Que guste A ningún miembro Del consejo En aquel momento No sé ¿Tú crees Que Sansuri No conoce Este dato? Probablemente Le dé igual No La verdad Es que Si hay alguien En el consejo De quien no tengo Muy claro Nada es de Sansuri ¿Con ella has hablado? Sí Varias veces Es Es toda una política No te fíes Ni Del dinero Que te da Vale Si no me voy a defender Es buena lectura Al resto No sé Tanto Thorbar Como Saito Son Militares Calle Líxica Es No lo sé Distante Se pasa el día Calle Calle Líxica Es la líder De los gigantes De las montañas Dirías que se pasa el día Calle Líxica O Catatónica ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto a mí? No está Royce Aquí Esto ha sido Para el juego Sí, sí Yo estoy preguntando ¿Por qué me hacéis esto a mí? A Mario Ah Queremos Las montañas Ocho Pero Por lo que conoces De los gigantes Crees que La aparición De los Gigantes De la tormenta Después de todo este tiempo Podría Hacer que Que la mayoría De la gente Los siguiera Hay una regla Que cumplen Todos los Clanes Sin faltar El más Poderoso Manda Si no puedes Imponerte a los demás De ninguna forma Es Porque eres más débil Y tienes Menos capacidad Que el resto Sin tener Nada que ver Con la jerarquía De los gigantes Un clan Un clan Que puede demostrar Que es capaz De acabar Con los líderes Del resto De clanes Tiene el control Sobre el resto No entiendo Sí, Fragua No Me gustaría Interrumpirle Su versión Parcializada Y manic Gigante No, no Si tienes algún Algún problema Por favor Es solo mi lectura De lo que he sacado De ellos Al hablar con ellos Comprenda Que es una Lectura relativa A los La cultura gigante Es Y Encerrarlos En una Situación Social Mental Hace un Taco Favor Al En Una Cultura También Pero Podría Por supuesto Que podría Estar equivocado Si os digo Que es solo Mi experiencia Personal Con el Concilio En sí Y no Con La cultura De ellos No Soy un Estudioso Precisamente Fragua Iluminador Tensimates Ha cambiado No literalmente Por favor Ha cambiado Todo Pero Ciertamente Ninguna Podría definirse De forma Tan Los Gigantes Que Podrían Opinar De todos Aquellos A los Que se Enfrentan Que Son Débiles Incluso Estúpidos Pero Pocos De esos Clanes Se han Encontrado Con Nosotros Sois Libres De Acercaros Y Hacerles Entender Lo Que Lo Que Podríamos Aportarnos Los Unos A Los Otros Yo Lo Intenté Me Pasé Meses Intentando Y Al Agar Con Ellos Y Intentar Encontrar Una Tregua Sigue Pensando O Ha cambiado Ya No Si tuviera Una opción La pondría Sobre la Mesa Antes Que Derramar Vidas Aunque Solo Sea Por Las Vidas De Mis Soldados Cuando Tuvieran Que Pelear Entonces Supongo Que Estamos Lo Que Digo Es Que Probablemente Si No Tenéis Alguien Que Puede Influir Les No Vais A Tener Muy Difícil Con La Influencia De La Y Sans Zuri Porque Ahora Mismo Son Ellas Las Que Están Manejando Todo El Cotarro De Acuerdo Y Se Supone Que Que Señor Este Uthor Se Fue Por Su Lado Nadie Le Le Hace Caso Y Está No Parece Que Tiene Una Pequeña Guardia De Gigantes De La De La Escarcha Con El Que Sale En Su Barco A Buscar Indicaciones De Donde Pudiera Desaparecer Su Hermano De Lo Han Dejado Tranquilo Sin Vigilancia Ni Nada Osea Este Se Está Paseando Buscando Su Hermano Y Al Demás Les Da Igual No Parecen Tener Especial Interés En Él No Se Mete En La Política Y Por Un Gran Guerrero Pero No No Parece Tener Interés En Esta Guerra En Absoluto Diría Usted Que Hay Gente Que Lo Considera Una Figura Importante En La Historia De Probable Probablemente No Sé Cómo No Sé Cuál Es El Influencia El Problemas Diría Que Es Más Bien El Hecho De Que Uther No Tienen Ningún Interés En Cualquier Tema Que Implique Dirigir Y Solo Le Interesa La Guerra Entendido Y Lo Han Dejado En Paz Por Eso No Tiene Toda La Pinta De Acuerdo Se Os Ocurren Más Preguntas Chico Fragua Tú Sue Tener Cosas En Mente Que Los Demás No Nos Vemos Ninguna De Las Cosas Que Tengo En Mente Nos Seguro Conozco Algo De La Cultura Gigante Pero Todos Y Cada Una De Las Cosas Que Conozco Han Pasado Por Un Tamiz De 1100 ¿Cuánto Viven Los Gigantes? Depende De Cada Gigante Los Más Longevos Los Viven Creo Que Son Como Tendría Que Mirarlo Pero La Verdad Es Que 150 Años Los Viven Los Gigantes De 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 La Raza Los Más Longevos Llegan A Alcanzar Más De Medio Siglo De Existencia De Todas Formas Siempre Hay Gente Que Pone Por Encima Las Tradiciones Y Las Cosas Como Se Hacían Antes Y En Mis Tiempos Y Todas Esas Cosas Quizá Lo Que Tengas Que Decir Fragua Nos Pueda Servir Para Para Entender Mejor A Gente Más Tradicional De Estos Clanes Que No Quieran Olvidar Sus Antiguas Costumbres Y Manera De Hacer Las Cosas Por Lo General Los Clanes Suelen Compartir Rasgos Naturales Muchos De Esos Rasgos Son Inherentes A Cada Uno De Ellos Pero Es Algo Que Comparten Suelen Compartir Siempre Las Nuevas Generaciones Siempre Intentan Aportar Algo Nuevo Pero Nunca Se 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 y ligeramente igual igual hay algún heredero de alguien que mi maestro llegará presentar pero no me veo capaz de aportar mucho más a esta parte de él ayuda no sé de dónde sacas eso pero gracias como es el maestro ha estado llego no la verdad que nunca he estado en el maestro las reuniones eran aquí si era en un creo que os lo comenté en una de las montañas había un camino que llevaban antiguas ruinas gigantes parece que allí es donde suelen reunirse con gente que no quieren llevar a ninguno de sus bastiones donde están están en las montañas al sureste de de las montañas de cliff keep existen cerca de en carácter como por aquí Sí, están al oeste, al oeste de Western, al noroeste de Western Y conducían desde allí, hicimos un camino bastante largo hasta prácticamente la mitad, hasta prácticamente llegar a pasar la cordillera de Cliff Kip y seguir Por lo que calculamos Tolarius y yo, ¿verdad Tolarius? Sí, estuvimos al menos una semana caminando Al otro lado del Valle Gris Sí, bastante más lejos incluso Cálculos me dicen, es lo que os comenté, que conocí caminos que estarían cerca de Felbar Cuando os dije que os podían llevar por esa zona Porque el camino conducía desde aquí, desde las montañas al oeste de aquí hasta allí Y evidentemente tenemos esa zona vigilada para evitar que pudieran entrar gigantes en un momento peligroso hacia la región e intentar acabar con nosotros Entonces en esa zona supongo que son ruinas gigantes y se reúnen ahí con gente o lo que sea, tendrá que estar vigilado Probablemente no hay muchos guardias porque es una zona, la verdad es que creo que había una pequeña guardia de elite pero literalmente No creo que ninguno de los clanes piense que un grupo de personas o un pequeño batallón que es lo que cabe allí de seres de un tamaño inferior pudieran enfrentar Enfrentarse a ellos y salir, son los más poderosos de entre sus clanes y se creen bastante Qué locura sería así Pero ¿Cómo, cómo solían llegar hasta allí los gigantes? O sea, estaban ahí ya cuando... Nos hacían esperar hasta que estuvieran ellos listos y entonces entrábamos Así que no tenemos muy claro, suponemos que Sansuri al menos vendrá en su... en su... en su ciudad voladora Es verdad, claro El resto... quién sabe Y en el interior... ha visto usted círculos de teletransporte... las conchas de transporte... Se quedaron los dos mirando y dice... Estuve investigando durante un tiempo el hecho de que parece que había antes una vieja red de... De circulación dentro de Exandria Que tenía que ver con la cultura gigante hace mucho tiempo Sobre todo en Taldori había varios puntos donde existían círculos que permitían viajar entre puntos No he encontrado ninguno allí, pero uno descartaría que existiese alguno que comunicase con antiguas fortalezas Y usen eso para desplazarse, no se me ha ocurrido, pero es una forma que tiene bastante sentido Creo que es referente a esto ¿Cómo? No sé si se ocurre algo más referente a... Algo que no solo se nos ocurra nada más, así muy raro... no hemos visto nada No se... no se me ocurre nada que... ¿Qué tal? ¿La ciudad? Perdón ¿Está todo bien? Sí, di tú también A ver... A ver... Que si... Que si... Que si... Ha visto otros medios de transporte que usarán los gigantes para llegar allí... Ah... Si... Ah... Hasta donde esté... Los... Hemos visto a los gigantes de la escarcha viajar en barcos gigantescos por todo... Por el porto del mar Vale... A los... Gigantes de las nubes como ya sabéis en unos castillos... Voladores que tienen... Si... Son partes de una enorme ciudad que ellos llaman... Y... 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 Uy... Ah... Y... Los... Y hasta donde sé... El resto de gigantes suelen venir... Caminando... No sé qué utilicen los... Los gigantes de las... Tormenta... De la tormenta para venir, la verdad, pero los... Los otros gigantes, sueltemente utilizan... Tienen caminos para llegar... Vale... o como tú dices igual a un círculo de transporte pues no, a mí no se me ocurre más preguntarle sobre los gigantes, su suciedad, sus intrigas sociopolíticas familiares personales etcétera chicos, ¿algo más? nada más creo no sé si nos va ocurriendo algo más, vendremos con las preguntas agradecemos mucho toda esta información y el tiempo que nos ha ofrecido sin ningún problema buena suerte con lo que vayáis a hacer ahora y espero que donde quiera que estén Royce y Alana estén cazándolo bien se están cazando ustedes probablemente cosas del campo no sé, a mí esas cosas me gustan pero sí, usted también, también si todo está bien por aquí sí, ahora mismo no hay ningún evento, estamos preparando el ejército poco a poco para un momento de una posible invasión, pero... si necesitamos ayuda, le avisaremos que no sea demasiado pronto de momento estamos investigando yo levanto la mano mirando ¿qué es lo que nos ha ofrecido? dime, fragua ¿conoces algún lugar para...? ya sabes, necesito más recursos y eso y bueno, algunos... me necesitaría bien, ¿sabes? compartir... si quieres mirar hechizos, ¿verdad? conjuro ¿alguno en concreto? soy... versátil y bastante rápido a la hora de... así que... cualquiera... algún círculo de teletransporte sin presión... puedo... no tengo... la mayoría de círculos de teletransporte que conozco lamentablemente no te puedo dar acceso a ellos porque son para... acceso de dignatarios en caso de reuniones y... no queremos que aparezcas de repente en mitad de la corte de Jimon, ¿verdad? por ejemplo, o... o... o con los... o mitad del consejo en... en Wildemount no son cosas que... no, no... Serena deja de mirar así esto porque no va a suceder no... 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 pero podemos mirar algún hechizo conocer... conocer... conocer el ritual básico me... aunque... no, no hay problema para eso porque no puede enlazarlo con... con ningún... no, podemos... tener... de acuerdo, no hay ningún problema ¿qué tiene que estudiar? pues pásate por aquí luego y podemos... si vas a estar aquí unos días no hay ningún problema pásate en otro momento más tarde y lo podemos solucionar claro estupendo algún historiador de lo arcano o de las religiones por información necesito probablemente en la biblioteca tengas acceso a bastante conocimiento de ese tipo ¿que... que... que hay algún problema con... con la biblioteca, Fragua? te ha salido un primordial muy bueno, por cierto estoy practicando a ver si te escucho lo hablas en... claro, no, no me refería a... en primordial he estado atento a... no es que... no es que me guste no me molesta que la gente me mire, estoy acostumbrada gracias a la biblioteca por... te dan... te dan instrucciones... para que vayas a otra biblioteca pues creo que aquí ya está ¿vale? ok bien que sea leve todo gracias gracias se va tengo que vamos a la biblioteca iu... mientras tanto voy a preguntar que que hace ¿vale? vamos a... yo me quiero pasar por otros sitios antes pero... vamos a ver si... vale, vale que... vamos a ir primero con el grupo y luego volvemos con vosotros vamos a ir con los... con la pareja de... si... ¿de la irengor? ¿que queréis hacer durante los... si vais a hacer algún evento que queréis que... rolear o algún momento información que queréis sacar etcétera etcétera comentad... si se va a freír otro huevo yo sobre todo quiero... eh... buscar liderazgo buscar a alguien que esté organizando las cosas allí la última vez me dijiste que entre el caos que había y que no es una sociedad jerárquica que no había forma de encontrar a una persona que... dirigiese el cotarro me interesa saber si la abuela tiene influencia si el padre de la abuela tiene influencia por lo que ves en general la dinámica parece ser la de pequeños grupos que se organizan entre ellos para las distintas tareas como podía ser la sociedad antes allí han seguido enfocando de la misma forma y están... colaborando en pequeños cúmulos de... funcionales los cazadores se organizan entre ellos los... en ese caso mi intención sería buscarla... intentar usar la posición de Alana y el politiqueo para ver si hay intención de cambiar eso si... son conscientes de que puede haber una invasión de que les pueden atacar gigantes pasa mañana otra vez que igual tienen que colaborar el sur a ver si pasa algo... las... impresiones actuales que tienes adiós sobre ellos en general conforme charlas de forma no te voy a hacer hacer una tirada porque no estás todavía intentando convencer a nadie de nada pero lo que te enteras en general no tiene ningún problema ya ni siquiera por el estatus de Alana sino por tu propio estatus tras haber ayudado allí es que... algunos de ellos los más jóvenes y algunos que... Alana reconoce también como... lo que parecen ser... de relatos... parecen ser jinetes de Wyvern que no tienen... problema en... en unirse a la batalla consideran que es su deber para... para... pagar esto que acaban de recibir pero... la parte más... los más adultos los más viejos y demás opinan que son de... tenemos que reconstruir primero Lirengorn y luego ya intentamos ayudar a los demás pero primero va a reconstruirlo todo arreglarlo volver a una vida normal y luego ya si acaso los demás vale Triggered ha salido Triggered pues si están en plan defensivo voy a fingir que me interesa eso mucho y voy a darles todos los consejos que se me ocurran y todas las ideas de... protección a nivel mágico con las ilusiones a nivel de... de hacer trincheras lo que sea cualquier cosa que no se pueda ayudarles hazme tu expresión general para ver tu influencia me importa una mierda realmente pero quiero fingir que me interesa si quieres puedes tirar si quieres es que realmente no estás haciendo un esfuerzo activo en general aparte tienes el problema de ser un humano en tierra de elfos y como tal consideran que tu conocimiento es a... más para mañana que para dentro de 200 años y entonces es como apresurado te lo tomas con mucha prisa tú hay que primero reconstruir esto y luego ya a partir de ahí el resto de tiempo estoy básicamente de luna de miel eso sí es un eufemismo algo que quiera hacer Alana o sea es por la nieve si yo quiero hacer varias cosas no falta las haga todas ahora pero quiero hacer un scraying hace una... tengo que hacer una tirada de salvación no se escribe por cierto TH ¿cómo? TH o r ponte bien el micrófono necesitas los más menús y tal igual yo creo que él tiene un... ah... da un segundo confío pero... se llama... Uthor U-T-H-O-R hostia ahora tampoco escucho bien a Leticia y los demás sí he leído que esto a veces se arregla desconectando y volviendo a entrar a Discord se arregla a veces de veces luego la he oído bien es como... dejadme hacer una cosa nueva voy a hacer una... voy a aprovechar dos... un minuto pausa para tener felicidad y... recordad... revisar vuestra suscripción porque... si estáis usando la de Prime se gasta al mes y hay que darle... hay que... actualizarlo sí, de hecho... eh... Roberto y Susana se sacaban mañana no, el 7... oh no... Roberto y Susana por favor que no se os olvide no, pero la gente de... del Discord y eso que nos quiere tanto se da cuenta porque se queda sin acceso al Discord porque el Discord está configurado por defecto viene que si pasan 3 días desde que os desuscribís os quita el acceso a los canales y es como... oh no, os quita el acceso a los canales os queremos igual pero avisarnos si por algún motivo no podéis suscribiros y perdéis el acceso porque nos queremos os queremos mucho y os queremos seguir teniendo en el canal y todo eso ok... no sé si intentar conectarme desde la web o algo porque si esto va tan mal me... me recuerda a como le iba a Ropen que lo que hizo fue desactivar la aceleración de hardware ¿desactivarla o activarla? desactivarla 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 en las opciones apariencia no, no en Discord solamente a ver en las opciones apariencia tienes un botón que pone aceleración por hardware lo desactivas apariencia no, es en voz y video no, es en voz y video en voz y video aceleración por hardware h.números he retornado de la panación h.números h.números b.números estáis aprendiendo cómo utilizar Discord con nosotros de nada h.números la aceleración por hardware de apariencia yo la tengo activa la que tengo desactivada es la de voz y video Las dos influyen en lo que hace el Discord con la GPU de tu ordenador. Qué bonito es el azul que le sale a Angu. Es precioso. Sí, muy bonito. Entiendo que es por el avatar, ¿no? Sí. ¿Mejor ahora? De momento sí, pero ya veré. Ya. Vale. Pues... Quiero... Pues eso, hacer un scaling a Uthor. Como he oído hablar de él... De acuerdo. ¿De qué tiene...? ¿De qué? ¿De sabiduría? Wisdom, sí. Vale, dame un segundo. 17. Pues... Yo creo que tiene un más 5. ¿Tiene más 5? Sí, porque es un... Es... Second hand, yo voy a hablar de él. Sí. Ah, no, le he visto. Le has visto una vez. Sí, sí, lo vi. Con lo cual debería ser... Un 0, entonces... ¿Le vimos...? ¿O lo vio solo Val? Es que creo que solo lo vio Val. Pues... Tengo que recordar que fue que Val salió a la playa por algún motivo. Sí, sí. Pues más 5. Ajá. En ese caso se acabó un 17. Justo, pues nada. Cabronazo. Hostia. Joder. Vale. No sé caso... Necesitamos hacer scrying a alguien más. Intento hacerle scrying a Rusan. ¿Me preguntas a mí? Sí. O sea, eres una mujer fuerte e independiente. Voy a hacer un scrying a Rusan. De acuerdo. Rusan cuenta como... Rusan cuenta como... Solo como... Técnicamente lo he visto una vez. A Rusan lo he visto en una visión. Por tanto es más cero solo, vale. Dame un segundo. Hemos visto todos. Te ha sacado un... Te ha sacado un 17 natural. No te voy a decir. Venga ya, tío. Cambio de dado ya, Mario. He tirado una vez con roll 20 y otra con un dado normal. Y en la dos ha salido una total de 17. No me sale nada bien. Estoy desconcentrada. Mejor era un capullo. Es un capullo. Puedes intentarlo más veces a lo largo de estos... ¿Cuántos días vas a quedar en Light Angor, por cierto? Habíamos dicho... Mínimo dos o tres, ¿no? Habíamos dicho dos o tres, así que igual cinco. De acuerdo. Si quieres puedes volver a tirar... Puedo volver a tirar para otro día y... Vale. Lo volvamos ahora, si quieres. Venga. Uthor otra vez o... O Rusan o ambos. Ambos. Ok. Vamos a cubrir todas las bases. Dieciocho con Rusan el segundo día. Diecinueve con Rusan el tercer día. Rusan... Rusan no. Rusan, fuck you. Rusan opina que ni de coña te acercas. Cero Rusan. En cuanto a Uthor... Preguntas. ¿Crime funciona a través de planos? No. No. Y... Alana sabe si... Si... El objetivo ha resistido o está en otro plano? No. Vale. No. Simplemente no funciona y ya está. Eso es lo que ya... Lo único que sucede... Lo único que sucede... Lo único que pasa es que... Si la persona... Consigue... Eh... Si recibe el hechizo... Si lo resistes... Lo sabe. Lo sabe. Ajá. Vale. Entiendo. Y también puedes tarjetear una localización... Si... Si... Pero... Nada... Si... No sé si la segunda vez que se lo hubiera hecho a Rusan... Hubiera fallado... Lo hubiera intentado hacer en el rey... Pero bueno... Ya lo hemos dicho ya... Si... Pero aún así... Voy a tirar en... ¿Qué trae? Uthor... Uthor ha sacado... Un... Dieciséis más cinco, veintiuno... Y un... Me jodan... Doce más cinco, diecisiete... Ande, madre... No te estima... Dios... No, no... 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 Puedes intentar si quieres tirarle a... En algo... Si os vais a quedar más de tres días... Puedes tirarle a... Más gente... De alguna manera... Sé que esto es culpa tuya... Seguro... ¿Te desconcentro, Kenar? Seguramente sí... Por dios... Puedo... Puedo... Usar... Eh... Me los imagino... Tumbados en el césped en algún lado... Está... Está haciendo lo mismo que el mar grave... Así en cuero... En la casa... Porque total... Es su puta casa... ¿Tumbados en el césped? Sí... O sea... Alana intentando... Hacer el hechizo... Mirando los árboles... Y... 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 Estirado encima... Con la cabeza en... En la barriga de ella... No te va a salir... No te va a salir... No lo he entendido... No... Tremendo... 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 Quiero usar... Haciendole cosquillas... Sí... Haciendole cosquillas... Con las... Las miras de hierba... No te sale... No te sale... No te sale... Nooo... Eh... Quiero usar el slot de nivel superior... Para hacerle al rey... De acuerdo... ¿Cambian algo eso? ¿O es simplemente lo mismo? Vale... El rey es técnicamente... Más cero... ¿No? El rey es... Más cero... Porque ya lo he visto también... Sí... Yo no sé... El primero es un 19... Capullos... El segundo es un 27... Yay... Decatón... Forever... Dale caña de catón... Tú puedes... Una más... El otro es un 24... Sí... Tom... Roy se alegra por algún motivo... Ni siquiera le entiende muy bien por qué... Pero... Pero se lo está pasando bien... No... No... Bueno... Aparentemente aquí termina mi carrera como el griego... Soy capaz de hacer los hechizos más básicos... Ajá... Bueno... Me parece tremendamente ofensivo que digas que eso es básico... Pero vale... ¿Algo más que quieres hacer en estos días en la Irencorn? Sí... Quiero... Un día que haga bueno que este tal y mi padre se encuentre bien... Ajá... Quiero ir a... A hacer... Dar un paseo con mi padre y con Roy... Si puedes ir al bosque... Ajá... Le cuesta mucho caminar en general todavía... Y... Tieneis que hacer muchas pausas para caminar... Pero él está dispuesto a caminar un rato corto... Vale... Quiero encontrar un sitio así bonito... Ajá... Como a un kilómetro de donde vive... No más... No más... No más... Y tenéis que saltaros el social distancing para poder llevarlo... Sí... El hombre lleva mucho tiempo confinado en un árbol y le cuesta... Le cuesta... Ajá... Y bueno... Encontrarse un pequeño claro... Hay unas piedras en las que sentarse y un tocón de árbol... Cuando nos casamos en... Enemón... Enemón... Mi padre no pudo estar porque estaba... Aquí... Evidentemente... Y... Lo hicimos en el... Templo de Bahamut... Que... Es mi dios y el tuyo... De alguna manera... No... Pero creo que me falta una... Parte de mi... Edencia... Que es... La que he aprendido de mi padre y la que he aprendido de Melora... Me gustaría poder honrar esa parte... Si no te importa... Claro... Asiente... Está ahí... Mira... Lo único que... Tendrás que... Pedirlo formalmente... O sea... Que me arrodillé y eso... O sea... Le guiño un ojo al padre... El padre está como... Tremendo capullo, ¿no? No... Guau... Está... 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 Está defiendo el eje... Vale... No empiezo a arrodillar... Porque si me arrodillo... Soy mucho más bajita que tú... Vale... Venga... Acepto... ¿Royce te quieres casar conmigo? ¿Otra vez? Sí... Quiero... Así es como se contesta esa pregunta... Pero no... No sueltas una pregunta... A su vez... Que pueda dejar confusa... A la persona... Vale... Vale... No voy a hacer... Si queréis... Me voy... Vuelvo cuando... Estéis de más... Lo estoy haciendo por ti... Lo primero... Que me dijiste cuando te salvé... Es que me había casado sin invitarte... Lo estoy haciendo por ti... Me alegro de que estés... Lo siento mucho por ti... Aquí... Señor cuyo nombre... Sin duda... El... El cien... Realmente... El cien... No... Los cien... Ahora te... Ahora te acordarás... Ahora te acordarás... ¿Cómo se llama? Sí... Al ciel... Al ciel... El cien... El cien... El cien... Ahora es el cien... Y en mi cabeza... Vale... Al ciel... Yo no sé si Melora necesita... Que lance el hechizo... Porque en realidad no nos va a dar... No te puedes casar dos veces... Es una tontería... Pero bueno... Lo puedo hacer igual... Por motivos... Simbólicos... Y ya está... Ves como... Como el viento sopla... Y se forma... Un pequeño círculo... A vuestro alrededor de hojas... Y saco una tira de tela... Y en vez de hacer anillos... Que será más clásico en las ciudades... Esas cosas... Hago lo de atar las manos... Que es como se hace... En... Lo hacía mi padre y esas cosas... Cuanto sé caso... Te mira con aprobación... Como... Valores tradicionales... Aquí... Bien... Pone... Pone las manos... Coge las dos manos... Ponice... Cuidad el uno del otro... Eso es lo que... Pretendo hacer... Y me giro hacia Royce... Melecente... He visto luchar... Con monstruos... Y con criaturas... De pesadilla... Y sobre todo... Contigo mismo... Y te he visto salir... Victorioso cada vez... Ese es mi hogar... Y quiero... Despertarme contigo cada día... Y... Recorrer el mundo... Y descubrir nuestro... Propio para siempre... Te quiero... Te quiero... Te quiero... Te quiero... Han sido... Mil batallas... Y siempre has estado... A mi lado... Cuidando de mí... En ellas... Y sin embargo... Cuando... Cuando pienso en ti... Pienso en... El polvo del camino... Y... Los campamentos... Las hogueras... Como tú lo has dicho... Eres... Eres... Eres mi hogar... Nope... Puto peor... Nope... Puto peor... A mi me ha roto Draco... Los tres puntos suspensivos... De Draco en el Discord... Me han hecho pensarlo... Si no... No habría caído... Mentira... No... Has ido al leer eso... Estamos sonriendo de verdad... Ya... Nada... Rubén... Nada... Eres... Seguramente... Joder... Y... Bueno... Sí... Perdón... No... Ya está... Estaré contigo... Seré... La espada... O aparentemente... El martillo de... Tu escudo... Tengo un... Pequeño regalo... Que... Sabes... Los jinetes esos... De los Wyvern... Que nos han dicho... Que nos ayudarían... Y tal... A lo mejor... Les he pedido... Si podían... Enseñarte... Cómo se vuela... No... Y han dicho que sí... Y voy a... Y voy a... La levanto en el aire... Me pongo a bailar... En el claro... Ahí... Todo feliz... El padre mira sentado... Tienes manos aún cogidas... Me da igual... Me da igual... Me da igual... Vale... Se me ha caído un poco... Es igual... No... Pero el padre mira contento... Y eso... Yo... También... Tengo... Un regalo... Aunque... No sé si... Si te gustará... Tengo otros planes... Para él... Si... Si no lo quieres... Vale... Y me voy a quitar la pulsera... Y le voy a dar la armadura guapa... De... De dragones... A mí me ha... Dado buen servicio... Y... Y bueno... Si... La jefa está de acuerdo... Pues... Creo que te podría quedar bien... Al fin y al cabo es... De mi familia creo... O sea que... Está bien... Puede ser... Estar bien... Muchas gracias... Podemos ir ya... A volar en dragones... No... No saltes... De un wyvern... Por favor... Los wyverns... No son dragones... Tú a callar... Me voy a volar en dragones... Me voy a volar en dragones... Además... Paso de alama como sin querer... ¿Sabes? En plan... Como... Un niño que debería estar teniendo otra etiqueta... Pero está jugando... Todo el rato... Pues así... Quiero... Quiero volar... Dragón no... Pero técnicamente... Estás montando en un draco... ¿No? No en el que me gustaría... Pero... Sí... Lo he devuelto... Acabo de... Acabo de... Acabo de... Acabo de... Acabo de... Acabo de... Sí... Ay... Dicho... Dicho esto... Los... Los jinetes se ofrecen a enseñarte... Para lo cual... Lo primero que hacen durante los siguientes tres días... Es que no te acerques ni siquiera a un wyvern... Y te empiezan a enseñarte sobre... Y te empiezan a enseñarte sobre... Catequesis de dragones también... Me va a dar... No... Es... Básicamente te enseñan... Cómo utilizar las riendas... Y cómo mover al... Al wyvern cuando vayas a practicar... Para que no te mates en el primer intento... Por si acaso le voy a echar un Death Guard... El día que tenga que... Vale... Por ahora... Por ahora vamos a dejarlo en que está entrenando... Y está practicando con un tocón... Y... Tirando cuerdas... Y practicando con la... Supervisión de varios... De varios elfos... Está haciendo ahora el teórico... Sí... Es como cuando aprendes a hacer surf... Que... Y dices... ¡Buah! Montarme en la tabla... Y te tiras... Cuatro días... En la arena encima de la tabla... Sí... Parece haber una historia ahí Rubén... Pero no es el momento... No la hay... Vale... Hace poco vi una peli... De pingüinos surferos... Y ya no... Dios... Qué maravilla la peli... Esa es tu documentación... Para esta... Esto ha sido un viaje... De principio a fin... Esta conversación... Por el otro lado... Mario... A lo mejor te interesa esa película... Porque ni hay pingüinos... Sí... Un, dos... Bien... Vale... Y la vamos a ver... Está muerto... Joder... Alana... ¿Quieres hacer alguna cosa más... Durante estos días? Aparentemente no... Porque aparentemente... Soy inútil... Con mis hechizos... No... Pasegarme por el pueblo... Por los sitios secos... Para que crezcan flores... Y ayudar a la gente... Empiezas a intuir... Que hay como una tensión después... O sea... Antes de casarte con Royce... Acertabas los Scrine... Después de casarte con Royce... No los aciertas... Empiezas a pensar... Que pueda haber algo ahí... Algo ahí... No... Y hacerme... Yo... Hacerme colega de la abuela... Hacerme colega de papá... Hacerme colega de todo el mundo que yo pueda... Y... La abuela hace unas croquetas increíbles... Sentirme súper arrepentido... Y cuando estemos preparados... Nos volvemos a... A Emon... De acuerdo... Vale... Mientras tanto... ¿Qué vais a hacer vosotros... Durante esos días en Emon... En general? Eh... Perdón... En Westroom... En Westroom... Pues... Supongo que es... Por lo menos Serena... Ya que le han dicho... Pues en la biblioteca hay información de cosas... Y en Westroom tampoco es que... Ya... Muchos sitios a los que ir... Bueno... No es un sitio... Está el colegio de bardos... Y la reserva de cobalto, ¿no? O está en Emon... Sí... No, no... La biblioteca está en Westroom... Sí... Esa biblioteca está en Westroom... En Emon habrá otras bibliotecas... Ajá... Va a pasar en Westroom un... Un par de días o así... Pues... Supongo que... El primer día creo que... Va a querer intentar ayudar... Aunque le salga muy mal... Y probablemente vaya... A la biblioteca... A buscar... Ya verás que no sé... ¿Qué buscarías? Haz... Por cierto... Mientras... Tú piensas lo que buscas... Draco hace una tirada de investigación... Para eso que quieres... Hacer... Ya empezamos... Ya estamos... Draco ha decidido querer subir puestos... En lo de mandar cosas en privado... Durante la partida... Ha querido subirlo... El ranking... Con 18... Con 18... Encuentras... Que no hay como... Conocimiento... Público de eso... Pero... Sabes que en la biblioteca... Probablemente... Pudieras encontrar alguna... Lista de materiales... Para investigar al menos... Qué es lo que necesitas... Me leo... La biblioteca... Vale... Vas a hacer tres días... En los cuales... Los... Con supervisión de los... Monjes... Cuando miran el papel... Os comenta... Uno de los clérigos... Que está en la entrada... Por mucho que tengáis esto... Lo que viene a ser las zonas... Privadas... No podéis accederlas... ¿Por qué? ¿Cómo... Podría conseguir... Exactamente... Ah... Solo un miembro de... De la orden... De... Un rango superior... Podría ser un miembro de la orden... Ah... Es... Multiclaseando... Yo lo he hecho ya dos veces... Está bueno... No... Todos somos... Todos somos... No... Eh... Dame un segundo... Eh... En principio tienes que... De entrada... Jurarle alta la orden... Y pasar por un... Por un... Entrenamiento... Que suele durar... Para... Adiestrarte en... Cómo recopilar información... Cómo tratarla... A... Si quieres... Trabajar en la biblioteca... Vas a tener que... Demostrar que... Tienes capacidad de estudioso... Y... Que puede ser... Es capaz de copiar libros... Y de... Analizar... Textos... Y... Es un... Es un... Es un... Tiempo de preparación... Normalmente suele llevar... La persona... Por real general... Tarda unos... Cinco meses... Aproximadamente... En... Estar habilitado con permisos... Para poder trabajar en la biblioteca... Imagine que... Estoy hecho para... ¿Cuándo empezamos? La... Agua... Ahora mismo... Sígueme... ¿Te vas a llevar cinco meses estudiando aquí? Hace una tirada... De... 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 Inteligencia... Para ver... Cómo de bien... Desarrollas estos primeros días... Académicamente... De no buscar... Sino... Simplemente... Ser sometido a pruebas... Y a... Encuentra un libro... En esta zona... Describe el pasaje... Que acabas de leer... Transcribe esto... De este idioma... Este otro... Tira de Eva... Es la pura personalidad... Sí... Sí... Yuuu... Kinky... Va a tomar... Veinticuatro... Ok... Si te da... Es... Es... Es prácticamente... Natural para ti... Empiezas a buscar libros... Y absorbes la información rápidamente... Con un veinticuatro en inteligencia... Y considerando la tirada anterior... De investigación que has hecho... Encuentras de pasada... Mientras te están enseñando... Los materiales que necesitas... A... Lo que más... Te preocupa... La mayoría de materiales son... Cuero y... Y metal... Pero concretamente necesitas... Una... Una gema... Con valor de al menos... Cinco mil piezas de oro... Que sea un... Una perla... Como parte de los materiales del hechizo... Pero dirías que si encuentras eso... Podrías hacerlo... Lo... Y mientras sigues buscando en libros y demás... Se omiten este tipo de pruebas... El resto que queréis hacer... Durante vuestra estancia... Estos días en West Room... Ahora que... Este se sacó el carnet de la biblioteca... Cómo no... En esos tres días... No duermo... Ajá... Yo... Eh... Joder... Yo iba a... Eh... A aprovechar también... Lo de la biblioteca y tal... Para encontrar... Información sobre las... Pesadillas... De acuerdo... Haz una tira de investigación... Ok... Ok... Once... Encuentras información general... De mitos y leyendas sobre las pesadillas... Cómo... Criaturas que habitan en los sueños... En las islas de... De lo... Del colmillo fracturado... Y cómo... Eh... Esas... Figuras aparentemente forman parte del folclore... De la... De la sociedad nativa de allí... Y de cómo... Con el... Mucha gente acaba... Siendo víctima de estas criaturas... Asesinadas en sus propios sueños... O... En algunos casos... Directamente... Eh... Toman... Forma física... Y cómo... Acosan con... Bromas de mal gusto... Que van escalando cada vez más... Hasta que... Hasta... A menos que se les detenga a tiempo... Y que van cada vez... Causando más... Dolor y más... Sufrimiento a la... A las personas afectadas... Y... Alguna manera de... Acabar con ellas... No encuentras... Nada en estos días... No parece que haya... No parece estar con los libros... Relacionados con ellos... Te pierdes en la biblioteca... Te pones a investigar... Miras... Este libro... Parece que va de recetas sobre... Freir huevos distintos... 250 formas distintas... Hay una sección de buen apetit... Si quieres matar una pesadilla... Coges dos bolsas de contención... Y lo apañas... Rápido... Rápido... No... Es pesadillas... Es el nombre común... Para unas criaturas específicas... Del procuro de allí... Y no el caballo... Por si acaso... Y no el caballo... Que es extremadamente fácil... De acabar con él... O sea... Coges dos bolsas de contención... Las puntas... Te lo pones cerca... Y a tomar por culo el caballo... Física básica... La energía liberada genera... Muerte y drama... Vórtice de drama... Que hace que... Claro, claro... Es parte de la... Yo quería buscar... Eh... No sé... Ya que estamos... Pues sobre las... Las grietas estas... De acuerdo... Afra... Me ayuda... Al encargado... Que esté ahí conmigo... ¿Dónde busco esto? Te puede echar... Te puede echar... Una mano... En el sentido... De intentar orientarte... Hacia... Libros... De... Carácter arcano... Pero como... Realmente... Cuando le preguntas... No tiene ni idea... De lo que le estás hablando... Como tal... Estas fisuras... Especiales... Que conducen... Con otro plano y demás... No tiene ni idea... De lo que le hablas... Y... Pero... Puedes hacer una tirada... De investigación... No en ventaja... Pero el DC... Es ligeramente más bajo... No tiene ninguna traje... Pero... No hay ninguna traje... Lo que se ha ido... Empiezas a buscar... Y encuentras... Información general... Sobre el hecho de que existen... Diferencias en... Existen sitios donde los planos a veces se superponen ligeramente, especialmente los planos astrales, etéreos y el plano de las sombras a veces interceden ligeramente en el plano terrenal. El resto de planos está separado por la puerta divina y esto impide que de forma natural entren o afecten, salvo puntos concretos de Exandria que parecen estar deliberadamente omitidos de estos textos. Vale, no ponen nombres de lugares donde esas superpositivas. No, parecen ser, evitar, es decir, expresamente lugares o localizaciones y durante los días que buscas no encuentras nada específico de esto. El que cerramos donde Borborito, ese iba a donde es Larca Ciel y eso era el plano astral. Vale, pero no puedo encontrar nada específico. Sobre el plano astral encuentras conceptos genéricos sobre que es uno de los planos más cercanos. Normalmente la forma más rápida de acceso al plano astral es mediante... Hay textos generales de información que es más o menos común, que trata de que el método más común para alcanzar el plano astral es mediante la meditación y mediante el canalizar energías cercanas para hacer un viaje astral y viajar con la conciencia al plano astral en vez de viajar físicamente. Es una opción de cara a viajar astralmente y que si hay métodos para viajar físicamente están reservados a poderes superiores que implicaría poder viajar entre planos de mortales que puedan viajar entre planos que son gente de poder suficiente como para viajar entre ellos y caminar de uno a otro sin problema. Pero no encuentras nada más específico. Nada de... Aquí, localización del plano aquí... No, 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 no... No, un 11 no te da para encontrar una localización específica al plano astral en un libro de biblioteca, lo siento. Ay, trae... Al menos no en los libros públicos, no parece haber nada. Y como a Serena esto lo aburre un montón, pues después de haberlo intentado una única vez y no salirle, se aburre y se ira para otro sitio. Coge el primer libro, lo mira... ¡No! ¡Hostia, Dios! No, aquí no está la respuesta a todos nuestros problemas. Es imposible. ¡Chupo! No, 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 no... ¿Has visto este libro de cómo cocinaron? Pues nada. Pero señora, quedan otros novecitos libros. No, no, no. No, usted me ha dicho que busquen estas tonterías. Esto es lo que yo he contado. Pues no habrá más. Yo a todo esto, aprovechando también esto, voy a ver que si no consigo tanta información, cada vez que vaya a entrar en la biblioteca y tal, voy a ver si me fijo en entradas, salidas, si hay vigilancia... Sí, vigilancia... ¡Ja, está en la biblioteca! Haz una tirada de percepción. Un ja, está en la biblioteca. Uy, que se me va esto, joder. ¿Valva a ir al colegio de bardo? Eh... no lo sé. No lo sabes, vale. Ah... No voy a ir ahora, por si te quiere venir. Voy a decirte que con esa cantidad, básicamente, eh... Percibes que la gente... Ahí hay guardia, pero no especialmente alta, pero la gente está siempre atenta a quién entra y quién sale, por la única puerta principal de la biblioteca. Hay una pequeña puerta secundaria que se utiliza a veces por alguno de los monjes para entrar y salir por la parte trasera. Y ves que hay una entrada, lo que parece ser una parte de los archivos, donde no habéis estado realmente, que es subterránea y que parece tener varias plantas. Solo habéis estado en la más baja de... la más superior de esas plantas que desciende. Y que parece estar protegido normalmente por un único monje. Y la puerta, básicamente, está cerrada con un candado. Vale. Vale. Para lo que quiera que se te esté ocurriendo. Sí, en algún momento que pille a Fragua su orbital, le voy a decir, oye, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? ¿De someterte cinco meses a esta orden? ¿Era información? Bueno, no han dicho que tenga antes. Lo digo porque, a ver, tenemos, o sea, cinco meses no tenemos, no tenemos tanto tiempo. Pero, igual, podríamos conseguir esa información, sí, con otras vías. No, no, no se trata de obtener la información, al menos tanto de obtenerla. Pero, cuando lo dijo, me di cuenta de que esto es lo que... Saber qué ha pasado. Creo que esa laguna de estos años es la mejor oportunidad para que los que existís ahora tengáis la información. Creo que si tuviera que encontrar un motivo, alguna razón, creo que es para ser un ancla. Ya, ya, ya me han convertido en un ancla. Lo que era, y lo que soy, ahora. Pero creo que puedo aprovecharlo para ser un ancla entre lo que Exandria vivió hace mil años. Creo que puedo hacer, y creo que quiero, no por construir algo para alguien, sino para construir bien. ¿Has hecho algún puzzle alguna vez, Kamala? Bueno, de pequeña. Tenemos juegos de... De puzzles. Nosotros, a veces, lo hacíamos en el taller. Cogíamos... Lo rompíamos... Y teníamos que volver a recrear... Esos papeles... Mis investigaciones... Era divertido. Y ahora me da la sensación de que me toca reconstruir las piezas de un puzzle que no conozco. Y por una vez quiero... Quiero hacerlo, creo que es... Te estás aburriendo. No, no. Todo lo contrario. Me parece... Me parece estupendo que hayas encontrado un propósito. Bravo. Cuando termine de investigar, de leer todo lo que hay aquí... Pero... No... 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 No estaré cinco meses... Eso es claro. Creo que podré... Trabajar, acordar algo. Pero por ahora... Me esperan varios días... Aquí, encerrado. Encerrado. Pues... Tenía pensado asaltar esta biblioteca y sacar los libros. Pero yo ya... ¿Y a quién te gusta esto? Si te pones profundo, no me da... Eso me quita la gana. ¿Cómo que me quites? Me das cancha, ¿no? No me... Tenía coral. Tenía ser crímenes contigo. Vamos... Enrollarnos y a fumar porros en la sala secreta o algo. Bonnie... Bonnie Klein. Un bucho en la cafetería, por lo menos, o algo. Vamos a hacer pellas. Por lo menos pintar uno de los libros, Fragua. Por lo menos. Por lo menos. Dale, Fragua, medio libro, aunque sea. Doblar... Doblar una página... No, 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 no. No, 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 no. Psicopata. ¿Qué te parecería si... Lo... ¿Lo qué? Lo planeamos. Podéis de planearte un poco. Luego... Y luego se lo explicamos para que trabaje... ¿Qué es un parña de seguridad? No es... No es... No es mala idea. La verdad. A ver... Mejor que... Que hacerlo de verdad, porque... Sinceramente... No... No... No me gustaba mucho la idea de hacer eso, pero lo quería hacer por ti. Así que... Si quieres que ayudemos a esta gente... De acuerdo. Vais a pasar el... El... Vuestro... Tiempo libre de estar investigando en... Diseñar un plan de robo perfecto para la biblioteca, para luego dárselo a los bibliotecarios. Cobaltaris. I want to do... I want to do crimes because I love you. I want to do crimes because I love you. Val... Atacan a sala de servidores, dicen por aquí. No, no. No. Por favor. Es otra campaña. Es otra campaña. Es otro juego. Val si quiere pasar por la tienda del señor de la fabada. Ajá. Está allí, está allí. Está... Está comiendo garbanzos. ¿Puedo ir? Sí. Puedes pasarte a ratos. ¿Qué tal, buen hombre? Vamo. Vamo tú por aquí. ¿Cuánto tiempo? La verdad es que ha pasado un tiempecillo este que me ocurre. ¿Qué tienes nuevo para ofrecer? Tengo... Un objeto nuevo desde la última vez que... Que has pasado por aquí. Es... ¿Dónde estás? ¿Son alubias? Tengo la bolsa aquí todavía, si la quieres, de judía. Es un barco. Va a tener que ser mi colega cuando venga. Yo por ahora... Hay... Hay una gran cantidad de judías en la bolsa. Hemos oído que dan muchos gases. No... No creo. Dejamos de imaginar a Alana contándole toda la historia... A Travis. Para que se entere Serena. Pero es que todavía no lo tengo. Porque está con Rami. Chicos, se nos está contando a Random. Se nos está contando a la tripulación. Y Random se nos ha contado para la tripulación. Cuando se entere que Aldo se va a partir. No, entonces le habría enviado un sending. ¿Te puedes creer, tío? El imbécil este. Antes de dormir, como nos quedan un montón de... Lo gastamos en el día. Enmarujear las dos. Enmarujeamos. Es como... Tía, tía. ¿Te han tirado? Pues... Langua y Pamala están pasando un montón de tiempo juntos en la... Uuuuuh. ¿Sabes? Un sending entero para decir... Uuuuuh. Y te quedan 24 palabras siendo la absurda. Tía, 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 tía. Tía. ¿De verdad? Tía. No me lo puedo creer. O sea, tía. Yo te voy a seguir. Odio esto. Gracias. Hay dos... Tiene dos objetos. Concretamente tiene... Por un lado tiene una vara inmovible. Es un objeto que lo puedes poner en un sitio. Pulsas un botón. Y no se mueve de ahí. Como el estómago de un dragón o algo así se me ocurre, por ejemplo. Pero lo pones en la boca de un dragón. Y no puede cerrar la boca. No, no. Yo digo más adentro. Da igual. Hace el culo suyo. El culo suyo. El culo suyo. No. No. Si se lo clavas a un dragón en la cabeza. Hacen como las gallinas. Que mueven todo el cuerpo. Pero la cabeza se queda en el sitio. Serena acaba de inventar. El estabilizador. El dragón. El dragón y el extra. El dragón. Claro. ¿Puedo aprovechar para decir que habéis estado en Horcliffe a 20 metros en una vara inmovible? Solo por joder. La verdad es que entre todos los objetos es uno que la verdad es que me importa muy poco. Es súper chulo. Es, es, es. No, no. A mí no. Como jugador no me afecta. Quiero que se lo lleve o lo robe o algo. Pero me ha sido gracia lo del dragón. El segundo es... El segundo objeto es esta piedra. Saca una piedra que tiene forma de pirámide. ¿Nos está vendiendo una piedra y un palo? Sí. He encontrado una piedra de Yung. Hace no demasiado. ¿De qué? Una de las piedras de Yung. ¿Pero what? ¿Eso qué es? Un dron. Es una piedra que cuando te sintritas con ella te quedas volando a tu alrededor y genera efectos mágicos. Esta concretamente aumenta en dos la destreza. Hemos visto eso. ¿De cuántos dineros estamos hablando? ¿No nos queda crédito? ¿Me costaría desprenderme de ella por menos de 17.000 piezas de oro? ¿What? Mira, yo venía con otra respuesta. Hay una cosa que muchos directores usamos que se llama el Sane Magical Item Prices, que es un PDF rarísimo. Para un objeto que da más dos a la agilidad y que es muy rare. ¿Me está diciendo que no vale esa cantidad? Porque vale esa cantidad. Es más, que no te verás. ¿Cómo has dicho que se llama Mon? Por favor. No, pero ya lo tengo aquí a mano. El precio en esa referencia es de... Dame un segundo. Solo por comparar, porque si dejo más a un mal a Mon... Si quedo yo mal, me da igual. Pero si aún consigo dejar peor a Mon, ya me parece increíble. Ya tiene la semana hecha. Ya tiene la semana. ¿Es un más dos al modificador o un más dos a destreza? Un más dos a destreza. No puede ser. Mientras que lo estás usando, he entendido yo... Puede ser tan caro. Dice esto 3.000 piezas de oro y me parece extremadamente poco. Claro, es que... 3.000 me parece extremadamente poco. Sobre todo porque Exandria tiene canónicamente pocos objetos mágicos. Y un la peta muy fuerte. O sea, very rare... Objetos que sean very rare por 3.000 piezas de oro es como... No, no, es que esto... Sí que es verdad que este documento ignora la referencia del DNG. Que es una rareza y... Ignora las dos. Y aparte ignora la esta. Por eso, 3.000 me parece extremadamente poco. Dicho esto 17.000, quizás pasarse, voy a mantenerlo 17.000. Muy bien. Y si lo encuentras más barato, te devuelve la diferencia. Sí, no. No, tampoco hago eso. Te jodes. Son cosas que no hago. Tío, que sabe de eso. Hay un montón de cosas que no hago. Esa es una. Y también tengo una poción. Concretamente, una poción de salud. Cura cualquier enfermedad. O sea. Elimina ceguera. Elimina... Elimina sordera, paralizaciones, venenos. A ver, tenemos una lana. Tenemos una lana y tenemos un poquito de agua milagrosa. ¿No venderéis ese agua milagrosa? No. Depende. Sí. Yo la mía no la voy a vender. O sea, la tuya puedes hacer lo que quieras. Son tres muls. No sé qué pides por el agua milagrosa. ¿Qué es lo que hace este agua milagrosa? Milagros. Espérate. Yo he visto una persona resucitar gracias a agua. No sé. Y no me estoy marcando un... ¿Sería razonable pensar que intenta identificar el agua? En estos días. Sí, y no tienes muy claro lo que hace porque no es un objeto mágico. Perfecto. Solo queda... Yo ya no tengo el agua, eh. La mía se gastó. Yo tengo mi frasco. Yo también. Todas yo tengo mi. ¿Qué? Fragua se lo gastó en echárselo por encima y solo se oxidó un poco. Fragua se echó el suyo encima y Alana lo usó con su padre. Los demás tenemos nuestra agüita. No me dejó volver a rellenar. No. Es verdad. Eso sucedió. Vale. ¿Y qué? No, no hace nada. Pero yo diría que es un objeto prácticamente único. Así que... Sí, bastante. Contadme más. Consígueme tres brazaletes guapos como los de antes. La última vez que estamos aquí... Este objeto era un objeto arcano extremadamente extraño. Lo veo difícil. Aún me queda el... Bastón de seguridad. Bastón de la isla, ya. Ese, 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 ese. ¿Qué era ese? Un bastón que te llevaba a una isla paradisíaca durante dos semanas y en el mundo real basaba un día o una cosa así. Lo digo ahora mismo. Lo que hacía exactamente. Tengo unas pinotas sobre el bastón que nadie compra. Porque si es un solo uso, a mí no me convence. No, no. Lo podías reutilizar. Sí. Te llevaba una dimensión de bolsillo paradisíaca en la que podías pasar el tiempo que quisieras y luego volvías al tiempo real y... He hecho cuenta que la busquen, pero... ¿Pero cuál es Staff? No. Podemos ir ahí a entrenar como en... Como en Dragon Ball. Como en Dragon Ball. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con ese objeto y uno que aumente la gravedad lo tenemos hecho. ¿Sí? Si algo aprendí en mi adolescencia... ¿Qué es eso? Es que con tiempo de sobra y algo que aumente la gravedad te puedes convertir en Dios. Tengo que buscarlo exactamente para decirlo los días que duraba aquello, pero... El bastón de la campaña de playa. No, no, no. El bastón de la campaña de playa. O sea, hacemos otra... Hacemos un brazo... De la campaña. Además, me podías meter como a 20 personas o una cosa así. Sí, no, no, sí. Igual en como 200 o una cosa así. Pues igual. Empezamos a traer gente. A Hope, al padre de Alana, a la madre de... Es literalmente ese capítulo de la niña de playa en el que habitan todos los personajes de la niña. Si llevas a Hope y al padre de Alana, o sea, y a la abuela de Alana y a Royce, Royce dura 5 horas vivo. Lo matan a collejas entre los dos. Dicho esto, el bastón lo que permite es utilizar una acción para activarlo y entonces transporta a... Hasta a 199 personas además de ti que sean... Que estén voluntarias, que puedas ver a un paraíso extraplanar. Puedes elegir la forma que quieras para ese paraíso. Y en cualquier caso contiene siempre agua y comida suficiente para todos los visitantes al paraíso extraplanar. Y todo lo demás es básicamente... Se puede interactuar con todo lo que hay allí hasta que te sales del paraíso extraplanar, cuyo caso desaparece. Por cada hora que pasas allí recuperas el equivalente a hacer una tirada con un dado de descanso corto. O sea, un dado de golpe por cada hora que pasas allí. Nadie envejece mientras está allí, pero el tiempo pasa con normalidad. Los visitantes pueden permanecer hasta 200 días divididos entre el número de personas que estén allí presentes. Cuando el tiempo se acaba, o usas una acción para ello, volvéis al lugar donde estabais y no se puede volver a utilizar hasta dentro de 10 días. La verdad es que vacaciones gratis cada día se está guapo. Es un gran precio. Puedes salvarte de una situación terrible. O volver a aparecer en mitad de un encuentro al cabo de... Múltiples horas cuando todo el mundo piensa que habéis desaparecido. O hacer un capítulo de playa. Son 12 minutos más de oro. No tenemos ese dinero. No lo tendrás. Perdón, estaba usando Primordial. No tenemos ese dinero. Pero gracias. Muchas gracias. Que lo pongan en la cuenta del Margrave. Que nos lo regale como regalo de bodas. Yo no me meto ahí. Bueno, pues nada, pues un placer. Si no queréis tampoco a las judías ni nada. La última vez que estuvimos aquí nos comentaste de... O sea, crafteaste. Hablaste de craftear ítems mágicos y... Sí, soy capaz. Hablamos de bolsas de contención. Sí, podría hacer uno. Dejame en paz. Alguna variante en concreto que pudiese servir para mantener comida y cosas así. ¿Podría hacer una variedad específica solo para comida? Sí, no habría problema. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cálculas? El cálculo rápido diría que tardaría... Semana y media probablemente en tenerla hecha. ¿Y en dineros? Ah... Tres... Si, solo para comida. ¿Qué tamaño? ¿Qué necesitas en el de mi plano? ¿Qué cantidad? Espera, tengo un lobo mazo de guapo. Que está aquí detrás. Hey. Se llama Rudy. Rudy guapo. Rudy. Ya. Y pues tendrá que comer de alguna manera. Ya. Vale, vamos a decir... Que una cantidad como... El equivalente a dos veces... Salamanca. En... Que en comida. Claro. Tengo un amigo que lo calcula... Tengo un amigo que lo calcula... Sí. También eres un amigo que te calcula... Cantidades aleatorias. Nos lo calcula en monedas por... Por ciudad. Pero igual... El mío lo hace en billetes. Es más eficiente. ¿Bille qué? En cualquier caso... Por... Siendo así... Y siendo solo para... Para comida... 400 piezas de oro... Y 10 días. Conozco yo a un artífice enana que lo hace bastante más barato. Y rápido. Sí. Ajá. Pero luego le piden que haga más cosas y se jode la mesa. Vale. Bueno, pues... Bueno, ya veré. Vale, si te interesa estoy aquí. Estos días... Estos días estoy aquí. Ajá, ajá. Ok. Y bueno, con... Mientras estáis de compras y realizando estas actividades... Explorando la biblioteca y aburriendo os mazo en la biblioteca... Descubriendo nuevas... Nuevos conocimientos... O cagando muy fuerte en... En Liren Gorn. Ajá. Vamos a dejar aquí esta sesión de... Los recios se empiezan a preparar para... Avanzar hacia... No objetivos. Va a haber otra sesión con... Con... Con cosas de estas. Porque... Va a haber otra sesión de más cosas, organizaros, demás. Lo entiendo. Ha habido momentos bonitos, momentos graciosos. Y ha habido muchas sesiones muy intensas, muy seguidas. Igual toca... Igual tocaron un par de descanso y más... Sí. Pero bueno. Hay que hacer la investigación. Sí. Hay que hacer. Espero que lo que hayáis visto os haya gustado. Hayáis disfrutado de Mon no disfrutando. Y... Mon se ha reído. Yo creo que un poco... Mon lo ha pasado bien. Mon lo ha pasado bien con la caca. Soy un tío sencillo. Tengo turbodiarrhea en el rol. Mi día mejora. Perfecto. Puedes cortar el stream aquí y ahora. Hasta luego gente. Muchas gracias. Perfecto. Internet. Buenas noches.